Sean bienvenides a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Shang-Chi y Eternals, las dos películas más recientes de Marvel. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo de regreso Gina. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí regresamos después de la última vez que fue, creo que La Bella y la Bestia. Me parece que sí. Sí, estoy muy emocionada, esas dos películas la verdad me han gustado muchísimo, así que la neta cuando me invitas fue como que sí, sí, sí. Así que estamos preparados. Excelente, no, no, muy bien y gracias. Así es que también es lo que le digo a las invitadas, que se anuncien. No sé qué hiciste, que dije, ah, Gina quiere hablar de estas películas. ¿Por qué preguntaste? ¿De qué quieren hablar? De mí, llegan los Eternals y Shang-Chi y yo, Shang-Chi y Eternals, Shang-Chi y Eternals. Sí, es cierto. Fue mi intención de invítame. Eso, pues es que eso es lo que tienen que hacer, porque si no, 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 no les invito y pues eso no se puede, eso no se puede. Y pues de hecho, alguien que también estuvo ahí diciendo, invítame, invítame, fue Héctor, Héctor que está aquí y que realmente también quiere hablar de Luis Miguel, pero ni modo, hoy será Marvel, Héctor. Lo que la pusiste muy difícil en la cuesta, o sea, era como que me dijiste cuál es mi plazo preferido. Cuando los dos los uso, los dos los tengo ahí presentes y pues muchas gracias por invitarme, ya sé que me gusta mucho Marvel y estar aquí presente para discutirlo, que siempre es un placer. Excelente, muy bien, Héctor. Sí, pero no te preocupes, de Luis Miguel vamos a hablar porque siento que hay que decir cosas, fueron tres temporadas, tres años de mi vida, hay que hablar de Luis Miguel, yo creo que va a ser la próxima semana, pero ya, ya veremos, ya veremos qué, qué sucede, qué nos trae el futuro. Y quedó muy bien porque no he acabado de ver la tercera temporada de Luis Miguel, todavía voy, voy a la mitad. Hay tiempo. Yo tampoco, así que quedó perfecto igual. Así que bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación pueden estar aquí en Twitch con nosotros en vivo o pueden escucharnos en YouTube donde estamos en estreno los miércoles y yo ahí estoy en el chat hablando con ustedes o nos pueden escuchar en diferido en todas las plataformas. Así que no hay excusa, estamos por todos lados ahí, ahí nos metemos para su comunidad, su comodidad, su comodidad, sí. Así que bueno, pues querido público, sin más, vamos a salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues obviamente esta semana no puede ser otra cosa más que aquí con mi bufanda roja y mi Starbucks caramel latte light Taylor's version en mano. Vengo a compartirles que pues el viernes pasado a Taylor Swift sacó la versión Taylor's version de su álbum Red y obviamente todos los Swifties estamos puertos, locos, porque no solo sacó un álbum con como cinco canciones de From the Vault, también sacó un cortometraje de la canción que dura diez minutos. Con Sadie Singh y Dylan O'Brien, la canción que más ha partido los corazones de los Swifties por más de diez años, y no solamente sacó ese cortometraje, estuvo yendo a late night shows, estuvo en Saturday Night Live, y luego sacó otro video musical hoy en la mañana para la canción de I Bet You Think About Me, que lo dirigió Blake Lively, estuvo hermoso, sale Mike Steller, estuvo hermoso ese video, y pues ha sido una gran semana para los Swifties. Y estamos pues nada más muy contentos porque pues si no saben, la razón por la que Taylor está sacando sus álbumes otra vez, Taylor's version, es porque ha tenido problemas con su manager de Scooter Brown y cosas así, y ellos se quedaron con los masters de sus primeros discos, así que los está volviendo a grabar para poder ella ser la dueña de sus propias canciones y darle un céntimo a esos estúpidos, así que por eso está volviendo a sacar sus discos, y estamos de verdad muy emocionados por ella porque ese álbum significó mucho para ella en su carrera y personalmente, así que es muy conmovedor que ya lo tenga de vuelta en su autoría. Así que ha sido una gran semana para los Swifties, muy cansada, pero pues muy 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 feliz, así que cuando tengan chance, escuchen Red Paper's Version, son 30 canciones, dura como dos horas y cuartito, pero es una muy 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 buena manera de pues pasar dos horas y cuartito, son muy buenas canciones, y pues nada más. Muy cansada y muy emocional, ¿no? Para ustedes, creo. Sí, 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 uf, con solo el cortometraje ya estábamos de que ya no podemos más Taylor, pero dijo, no, ahí va otro. No, muy bien, oye, la verdad este, yo sé cero, cero de Taylor Swift, la verdad nunca he escuchado su música ni nada, pero tengo varias personas, ¿cómo se dice? ¿Swifty? Swifties en mi tele. Sí, también está ahí Carol, efectivamente, y sí me he enterado de muchas cosas, sobre todo creo que me gustó mucho el análisis que hizo, ahorita no me acuerdo quién en Twitter, sobre justamente el corto video que donde sale Dylan O'Brien. Sí, el video subado. Ese mero, y pues justamente era un hilo analizando las tendencias de manipulación de hombres mayores hacia mujeres jóvenes, y fue así como wow, o sea, ese video está cañón, y me gusta mucho que sobre todo las nuevas generaciones estén aprendiendo por qué esas conductas son malas, ¿no? Y pues, sobre todo de alguien que lo vivió y que lo está señalando, no discretamente, sino de una forma muy bonita, con arte, y pues básicamente haciendo, pues salvando lo que ama, ¿no? Literalmente. Exacto, literal está salvando lo que ama, tanto pues sus canciones, su álbum y pues las lecciones que ella ha aprendido y que pues ahora nos está compartiendo a todas las demás. Sí, sí, sí. Bueno, pues me parece increíble, la verdad, este, como digo, no soy fan, la verdad, más bien, yo creo que nunca me he dado la oportunidad, pero algún día lo voy a hacer, y este, pero me gusta mucho, o sea, sí, o sea, como que me gusta mucho el concepto y lo que hace ella detrás de todo y el contexto que le pone, así que sí, algún día sí lo voy a intentar 100%, porque me gusta toda la intención, así que vamos a intentarlo, claro que sí. Muchísimas gracias Gina por traer esto aquí al programa. Este, Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, nada más, este, rápidamente un recordatorio del salvando lo que llamamos de Jimena la semana pasada, hoy fue la presentación, este, de reserva algo étimo para mí, que fue presentada por alumnos de la Universidad de Nuevo León, incluido, este, y nuestra Leslie fue la curadora, ya está disponible en Gather Town, para que siempre quieren checar. Está muy bonito, habla acerca, este, de, de cómo la, la sociedad, este, le crea demasiadas perspectivas a las mujeres, de cómo son representadas en los medios, y, y así, y, y pues todo muy interesante, si quieren dar una vuelta. Sí, de hecho, te interrumpo tantito, Héctor, porque ya puse el enlace en Twitter, en Facebook y en Instagram, están las stories, para que vayan a ver, ya me metí a la exposición virtual. La verdad, jamás había entrado a Gather Town, y está bastante interesante y bastante chistoso, como armas tu avatar, y literalmente estás caminando como dentro de un museo, y viendo todas las exposiciones que me gustó mucho, que son pinturas, este es como arte, bueno, arte hecho a mano, como tejido, y luego también tienen este collage, tienen gifs, tienen cortometrajes, o sea, la verdad es que está muy, muy padre, todo lo que hicieron, y me gusta mucho el enfoque que le dieron a, ahora sí que a la exposición, así que sí, vayan, como digo, está ya el enlace, el enlace en todas nuestras redes, en Facebook, creo que lo van a encontrar más rápido, y ahorita en mi Twitter está luego, luego, pero voy a, voy a fijarlo antes de estrenar este programa, para que ahí lo encuentren rápido, ¿vale? Pero, este, ahí chéquenlo. Ok, muchas gracias, sí, estaba, estaba muy padre, estaba muy interesante, como dices, está en un museo virtual, un bonito estilo así, como de, o de 8 bits, algo como de Legend of Zelda, de Nintendo, y ahí vas viendo las piezas, está, está muy, muy completo, y muy bien realizado. Este, bueno, este, me va a hacer un rápido recordatorio, y, eh, algo un poquito más, este, más, más ñoño y adobe, así como que al tema, eh, hace unos días fue el Disney Plus Day, en el que sacaron un montón de, de cortos y logos y cosas así de, pues, en particular, se, se, se enfocan mucho con lo que es Disney, y con mucho, este, este, énfasis en, en Marvel, o sea, sacaron unos first look muy, muy breves de tres de sus series, de Moon Knight, de She-Hulk, y de Marvel, y las tres se ven muy interesantes, o sea, Moon Knight, eh, pues sabemos que es Oscar Isaac, interpretando a este personaje que, mmm, es otro tipo de, de personaje al que están, al que están, al que vemos en las películas, y es más parecido como a Daredevil, que vimos en, en las series, que eran de, de, de Netflix, es un poquito más, no quiero decir realista, pero tienen menos superpoderes, o sea, es más, así como que, vigilantes estilo Batman, este, también tenemos a, a She-Hulk, con Tatiana Maslany, que es una excelente actriz, y que es una serie que también estoy esperando mucho, y pues mismo Marvel es un personaje muy reciente creado, este, por Marvel, es, y es entrañable, o sea, yo seguro que esas tres series, pues van a estar bien padres, también tuvimos un montón de logos, tuvimos o sea, o sea, de Echo, The Invasion, Marvel Zombies, una foto de Big Feudy con barba, y pues se ve que van a continuar, eh, la máquina de Marvel, con la misma potencia hasta ahora, sí me, me decepciono un poco que no hubo nada de Star Wars, ahí sí fue, sí, 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 nos quedaba de ver, yo nada más estaba esperando del viejo Big One Kenobi, y unas imágenes, nada más, arte conceptual, y nada de casi nada, pero bueno, como fan de Marvel, sí, sí estuvo muy padre, y muy completo. Sí, era un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que, eh, Star Wars no está funcionando para Disney, eh, de una u otra forma, no me refiero a taquilla, sino como, eh, intelectualmente, sí, 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 o sea, como la, la propiedad. Pero le acaban de extender el contrato a Kathleen Kennedy por otros tres años, según los últimos reportes, así que, ¿quién sabe? Es que sí, es que, o sea, ese es el asunto, como que extienden contratos, pero no sacan nada, cancelan todo, y luego sí sacan una cosa, pero no sacan lo que dijeron, no sé, está muy raro, por eso Gina y yo ya dijimos que no eres tú, Star Wars, soy yo, no le es cierto, Star Wars, sí, eres tú. Y estamos tomando uno. No, eres tú, sí, sí eres tú, completamente. Estuvo un poco curioso, porque uno esperaría que algo como de, estas dos series, eh, creo que la, la de Cassian Andor ya está terminada, y la de Obi-Wan, si no está terminada, ya está a punto de ser terminada, y que no haya habido nada, ni siquiera, los, los de Moon Knight y She-Hulk y Miss Marvel, duraron 30 segundos, o sea, fue una de las cosas, sí, bien, bien breves, y que ni siquiera eso hayamos tenido de Star Wars, pues llega a ser un poco preocupante. Efectivamente, efectivamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, a ver, este, Julio está en el chat y dice, saludos a ese tal Héctor que cancela su propio podcast, pero no falla aquí, ¿qué le vamos a hacer? Sí, es que, no sé Héctor, ¿tienes algo que decir? Tengo algo que decir que fue lo mismo que, que, que le dije a Edith, es un, es a lo mejor un poco más pesado ser host que ser invitado. Sí, 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 eso, eso lo confirmo y lo reafirmo, definitivamente, uno como invitado, nada más se recuesta, le quita y le pone el mute, y ya, que se haga bolas todo eso. Y además ya fueron otros cuatro días de antibióticos y de antigripales y de cosas, que también hacen efecto. Exactamente, bravo a la medicina moderna, definitivamente, pero bueno, bueno, ya, Julio, ya te está mandando otros mensajes. Sin duda, estoy seguro, quiero pensar que me lo está mandando con mucho, que me está deseando lo mejor. Eh, sí, te está diciendo que dejes ir, que dejes ir, básicamente, pero bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros esto, Héctor, y pues sí, este, muchos anuncios muy interesantes, y pues a ver, a ver qué nos prepara más Marvel, porque en series al menos me tiene con mucho interés, y bueno, ahorita con las películas. Uf, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello, claro que sí, pero antes, evidentemente, tengo que darme salvando lo que amamos. Ay, querida gente, si me siguieron el sábado y el domingo en Twitter, ya saben de qué voy a hablar, ya saben de qué voy a hablar, voy a hablar del campeón del mundo, Luis Hamilton en la Fórmula 1. ¡No! ¡Oh, my God! Brasil, 2021. Luis Hamilton es descalificado de la calificación. Empieza en 20 la sprint, termina en quinto. Luego lo retrasan por cambios en el carro. ¡Termina, empieza la carrera en décimo! En que fueran como, sí, seis vueltas, adelanta a básicamente todos los carros para alcanzar a Verstappen, y ya por la vuelta 50 más o menos, lo rebasa y toma el primer lugar. Luis Hamilton rebasó a cada uno de los 19 carros de la parrilla, al menos una vez este fin de semana, demostrando por qué es el mejor piloto de la Fórmula 1, en una de las mejores pistas de la Fórmula 1, y evidentemente también con una de las mejores aficiones, porque, híjole, la verdad es que el camino en Brasil de Luis Hamilton ha sido un poco feo, y bueno, o sea, te ha terminado bien, pero la afición es muy, muy apasionada, sinceramente. Y pues cuando empezó Luis Hamilton, Luis Hamilton luchaba contra Felipe Massa, que era básicamente el de casa, ¿no? Y la verdad es que hasta me recordaron que llegó un punto que hasta le aventaron un gato muerto, o sea, sí, horrible, o sea, la afición realmente no es nada justificable que hagan eso. Pero bueno, ya que Massa se retira y etc., por alguna razón los brasileños adoptaron a Luis Hamilton como si fuera de casa, y pues ya ahí está la marea morada. Ya Luis Hamilton es de casa de Brasil, tiene toda la afición de su lado, tanto que se paró cuando gana la carrera, se para en un puesto, pide una bandera, y pues se sube con la bandera de Brasil al podio. La verdad es que estuvo muy, muy padre, fue una carrera excelente, y la verdad si alguien se pregunta por qué amamos la Fórmula 1, vaya a revisar Brasil 2021, porque guau, o sea, clase de manejo, literalmente clase de manejo. Y pues sí, y pues la FIA es este, ay, una terrible organización que creo que nos va a fregar al final, pero no importa. Luis Hamilton es lo máximo, lo quiero mucho. Y bueno, este, Sofía nos recuerda en el chat que, ah, que sí, que también hubo un anuncio de Masterclass, esta plataforma de clases online, que Luis Hamilton va a estar dando una clase, no creo que sea de manejo, o si es de manejo, pues estaría cool, pero bueno, a ver, a ver qué pasa, la verdad es que sí, yo creo que me voy a inscribir, Sofía, pésame tu cuenta, este, a la de Masterclass para ver la clase de Luis Hamilton, porque qué emoción, la verdad es que Luis Hamilton está ganando todo, todo, está ganando en la moda, está ganando en el activismo, está ganando en la Fórmula 1, y por eso es el más grande de todos los pilotos de Fórmula 1, de todos los tiempos. A ver, pero bueno, en fin, bueno, pues ya con eso, podémonos irnos ya a hablar de dos películas de Marvel, que se estrenaron en cines en estos meses, así que, vámonos para allá. Ya estamos aquí para hablar de dos películas de Marvel, estamos aquí para hablar de Shang-Chi, la leyenda de los Diez Anillos, y de Eternas. Las dos películas se estrenaron este año, en el 2021, pero bueno, Shang-Chi fue hace un mes, un mes y medio más o menos, en cines, y ahorita ya está disponible en Disney+, sin costo extra, así que si están ya con la suscripción de Disney, pueden ver Shang-Chi en este momento. Y si quieren ir al cine, y si van al cine, y si se atreven a ir al cine, pueden ir a ver Eternals, que es esta película de Chloe Zhao, la ganadora del Oscar. Y pues evidentemente, en la primera parte vamos a hablar de Shang-Chi, que fue la primera película que se estrenó. En la segunda parte vamos a hablar de Eternals, y en la tercera parte vamos a hablar de esta nueva fase de Marvel, que nos está dejando, por qué camino nos está llevando, y pues va, se ve interesante. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte, y en esta primera parte vamos a hablar de Shang-Chi, esta película que se estrenó hace más o menos como un mes en cines, y ahorita... Dos, como dos y medio. Dos meses, salió el 2 de septiembre. Ah, excelente, mira, 2 de septiembre, ¿qué rápido pasa? Es que está pasando muy rápido el tiempo, oigan. Sí, 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 ya va a terminar el año. Oh my God, oh my God, pero bueno, no pensemos en eso, ese podcast es para distraernos de la tenebrosa realidad del tiempo. Así que bueno, pues sí, entonces Shang-Chi se estrenó hace dos meses, es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, un nombre un poquito largo, pero evidentemente es deliberado, porque pues va a haber más películas de Shang-Chi. Y bueno, esta película está dirigida por Destin Daliel Creighton, y bueno, está protagonizada por Simu Liu, y también sale Tony Lewink y Aquafina. Este, bueno, rápidamente así, Shang-Chi trata sobre este joven que, vamos a decir, ¿cómo le diremos? Que es visitado por una mafia que se puede, se puede un tipo de mafia que es como la de los 10 anillos, la mafia de los 10 anillos, I don't know, whatever. Es un poquito más grande que una mafia, porque es como que un grupo así, milenario de... Es una de las tantas organizaciones secretas que andan en Marvel, la del martes. Que no sabemos cómo no se conocen entre sí y se ayudan entre sí, pero en fin, villanos, no saben unirse, ¿qué le vamos a hacer? Es que son secretas. ¿Cómo sabes si no tuvieron unos team-ups en el pasado? Con Hydra. Hydra y los 10 rings a lo mejor tuvieron ahí un ratito en que fueron amigos y luego se enocaron. Probablemente. No lo dudo. ¿Se traicionaron entre ellos? No lo dudo, no lo dudo. Y pues bueno, esta mafia le quita algo a nuestro protagonista y él pues lo tiene que ir a recuperar, que eso lo llevará a reencuentros familiares, búsquedas interiores de sí mismo y pues viajes de perdón también, ¿no? Al menos esa fue como el resumen que les puse ahí en mi reseña. Y es que, guau, o sea, es que no sé por dónde empezar, pero sinceramente les tengo que decir, así ya de entrada, de entrada, que esta es la película con la mejor primera escena de Marvel. Así ya, o sea... Uf, y Gina aquí me va a respaldar, definitivamente. I see you, I see you. Y es que es increíble, o sea, la química, el poder, la maestría, guau, guau, guau. Definitivamente, vi un tuit en Twitter que decían así como, ah, necesito un villano que esté in the mood of love. Y el de casting le dice, yo sé exactamente quién necesitas. Y pues ya consiguió un actorazo, la verdad, para ser el villano. Pero bueno, a ver, Gina, ¿tú con qué ibas con expectativas para ver esta película? ¿Cuál fue tu sentir mientras la veías? Antes de la película, solo había visto, pues, el primer tráiler, porque yo normalmente, hashtag no vean tráiler, pero normalmente veo el primero, nada más para ver si me llama la atención. Y yo no sabía qué esperar del tráiler de Shang-Chi. Lo vi en el cine, creo que cuando fui a ver Black Widow. Y la verdad, me llamó muchísimo la atención, sobre todo por la dinámica de los Diez Anillos, porque pensé que era un, es un pedazo como que de mitología y de lore muy interesante que, pues, no habíamos visto en Marvel hasta, pues, esa película. Y se me pareció una idea, un concepto muy chido. Y siento que visualmente los anillos se veían muy padres y me gustaba mucho la idea de, pues, estas influencias del cine asiático y el cast, pues, casi completamente asiático. Los vestuarios, las imágenes, todo lo inspirado en el este, en la cultura oriental. Y dije, ok, no fui así con muchísimas expectativas, pero esperaba por lo menos como que visualmente fuera muy padre. Y creo que la fui a ver al cine el día que salió, de hecho. Y la verdad, salí muy impresionada. La fui a ver con mi mejor amiga. Y las dos salimos con cara de, ¿qué rayos acabamos de ver? Y por qué fue la mejor cosa que hemos visto en este mundo. Creo que sí salió con un muy buen sabor de boca, creo que, en general. Es una película que tiene buenos personajes, tiene una buena historia. Los visuales son hermosos, es chistosa, tiene mucho corazón. Y hace cosas que Marvel no había hecho hasta ahora. Y creo que, y aparte la acción es muy buena. Creo que las coreografías de pelea, mano a mano, los dragones, la pelea final, la pelea entre Shang-Chi y el papá. Todas las peleas, yo he estado como que al borde de mi asiento. Y también, pues, me tocó mi corazoncito. Y, pues, siento que le dio a todos los beats que yo espero recibir en una película. Así que salí muy, muy satisfecha. Y la verdad, sí, me dejó con la boca abierta. No, no me esperaba que fuera tan buena. Sí, completamente de acuerdo. Creo que fue exactamente mi sentido al ver la película. Porque creo que si algo sabemos de Marvel es que la acción tiende a ser buena. Pero, ¿es tan buena como el tigre de ella y el dragón se encuentran con Jackie Chan? No, no lo es. Hasta ahorita que es Shang-Chi, ¿no? Y es que la acción a mí me resultó... Creo que, por ejemplo, en el CGI a mí sí me sobró. Muchos CGI creo que pudieron haber hecho más peleas reales. O reales, entre comillas. Porque pues también se veían como algo cortaditas y así. Evidentemente el final, ¿no? No vamos a decir por qué exactamente. Pero el final sí lo tenían que hacer en CGI, obviamente. Pero las de inicio, sobre todo, creo que menos CGI hubiera resultado más efectivo para mí. Pero aún así son grandes peleas. O sea, ¿ya anuncié ahorita la pelea de inicio? Creo que Shang-Chi... Sí, 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 son. Creo que Shang-Chi, en término de peleas, me dio lo que yo esperaba que me diera Mulan. Me acuerdo cuando vi el tráiler de Mulan. ¡Ya sé! Y dije, oh, sí, las peleas en mano a mano y estilo cine oriental. Sí, claro, quiero ver eso. Y luego fue como que... Bye. Pero ahora salió Shang-Chi y no me lo esperaba. Pero creo que es lo que yo esperaba ver visualmente, literal, de Mulan. Y ahora me lo dieron. Y sí, estoy de acuerdo contigo que... O sea, creo que las peleas y todo lo que es con efectos prácticos y stunts es superior completamente a todo lo que hacen con CGI. Tal vez lo único que... Lo que rescato más del CGI es lo de los anillos. Creo que el efecto visual de los anillos para mí está increíble y es de mis partes favoritas de la película. Así que con eso me quedo. Completamente, completamente de acuerdo. La verdad es que... Sí, como digo, hay CGI's que funcionan, hay CGI's que ya es un poquito demasiado. Pero en general, los efectos me gustaron muchísimo. Las peleas me gustaron muchísimo. Y como bien dijiste, Gina, compromiso que nos hacen tener con la historia. Porque al final del día, es una historia que ya se ha contado muchas veces. Es una dinámica familiar rota que busca unirse de cierta forma y que al final del día tiene que encontrar ese... El perdón y el ser perdonado y el perdonar. Que, bueno, o sea, funciona en todo nivel. Y pues Héctor, tú que conoces evidentemente todos los cómics y todo lo que ha salido de Shang-Chi, supongo, ¿qué tanto se quedó de la historia original a la película? ¿Y cómo viste la adaptación? Bueno, es que Shang-Chi es uno de los personajes... Tal vez no es un personaje particularmente bien definido en los cómics. O sea, por eso yo no tenía demasiadas expectativas en esta película y es algo que me gusta. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de Captain America o de Spider-Man, son dos personajes que conozco, conozco bien cómo han sido representados a lo largo de los años y tengo muchas ideas preconcebidas de lo que está bien y está mal. Ya ni hablar de cosas como Batman y Superman, o sea, eso es todavía más. Y algo como Shang-Chi, que no ha estado tan bien definido, siempre está abierto o es más abierto a que los cineastas, los escritores, le den su propio giro, le den su propia representación en la pantalla. Y aquí lo que hicieron, tomaron es la idea básica, o sea, porque es... Siempre ha sido muy similar. O sea, Shang-Chi es un héroe que se está rebelando en contra de su papá. O sea, su papá en los cómics es Fu Manchu, que es una idea increíblemente racista ya desde hace décadas de que se considera así. O sea, obviamente no podían hacerlo así igual, o sea. Pero sigue siendo el hijo del líder de un imperio criminal que se debe de contraer y se convierte en un héroe. Pero en general, o sea, muchos de los pasos emocionales que tiene la cinta son propios de ella. Y eso es lo que la cinta acaba realizando este muy bien, porque lo plantea así como un lento descubrimiento del héroe en el que se va dando cuenta de las habilidades que tiene y de cómo debe utilizarlas para el bien. O sea, es como History Teddy, es una idea muy básica. O sea, es increíblemente básica. O sea, es un viaje del héroe 101. Pero al tomarlo con estos dos... Similu es un actor muy carismático y lo pones a grado de Acuafina y que tiene una química increíble. O sea, la verdad, los dos se llevan en pantalla de una manera genial. Y luego pones a Tony León como buen héroe en ese papel que le da una increíble nobleza y carisma a este personaje que básicamente es un criminal adecino que ha matado a cientos de miles de personas durante 5.000 años. O sea, pero como quiera, le logra imprimir esa dignidad al personaje. Y luego, además, nos lo dan en la envoltura que estaban hablando acerca de las peleas. O sea, yo realmente no esperaba algo así en particular, pero yo sí veo cortos. Yo sí veo todas las escenas que sacan. Y ya cuando vi la pelea en el autobús, ahí fue cuando ya me empezó a emocionar. O sea, porque yo lo que vi era, vamos a decirlo como que, algo genuino. O sea, porque ya se mencionó Mulan. O sea, y la verdad, Mulan me pareció una copia bien chafa de lo que estaban tratando de hacer. O sea, y lo que vi en Shang-Chi es al contrario. O sea, lo que veía era una representación bastante genuina, primero, de las películas de Kung Fu, de Jackie Chan. O sea, que es lo más down to earth posible. O sea, lo que estamos viendo ahí generalmente son stunts. Son stunts con personas muy acrobáticas. O sea, son grandes atletas que están haciendo esos movimientos en la vida real. Y hay dos o tres escenas así que estuvieron bien geniales. Como dijeron, yo creo que es de las mejores escenas de pelea que ha habido en el unicio de Marvel. Y luego, poco a poco, empezaron a subir de intensidad. Ya, como mientras transcurre la película, ya vemos ya escenas más inspiradas en Buxia, en el tigre y el dragón, en el tipo de películas. Y sí, al final ya se convierte en una mezcla de todo eso con lo que esperábamos del universo Marvel. Pero en general, esa progresión está muy bien realizada. Y si a eso lo mezclas con los personajes también definidos, tan básicamente arquetípicos, pero muy reconocibles, pues acabas teniendo una película muy, muy entretenida. Oh, sí, oh, sí. Y bueno, en el chat dice Sofía que también le atrapó en la escena del camión. Y este, híjole, a mí, a mí, sinceramente, pues ya lo dije. A mí me atrapó en la escena donde el historiano Wenwu conoce a, pues, a quién? Bueno, pues sí, a su futura esposa. O sea, le estoy espolyando los primeros tres minutos de la película. Y es que... Sí, es el prólogo, no importa. Sí, es como guau. O sea, la tensión, los movimientos, las miradas. La música, los vestuarios. La música. La cámara lenta. Oh, my God, yes. La manera en que a ella le resulta tan fácil vencerlo y él nunca había sido vencido antes en su vida y para ella es como que ni siquiera su de... Y cómo él lo acepta también. Ah, es que literalmente se enamora. Pero es amor a primera vista. Y todo eso, o sea, parece que es generalmente hecho por Ang Lee o por un director que tiene un conocimiento vasto de ese tipo de escenas. O sea, para hacer una escena de buxia bien, o sea, no es tanto lo espectacular. O sea, tiene que ser una... un ballet, una poesía. Tiene que tener un ritmo y tiene que tener algo de impacto emocional. Y eso es lo que a mí me sorprendió. O sea, porque junto con cualquier otro elemento que tenga es por eso, es Chancis o nato marcial, películas asiáticas, pero siempre se puede caer en algo de orientalismo. En la manera de cómo una persona occidental ve estas cosas como exóticas o raras o misteriosas. Y esta película nunca lo hace. O sea, nunca cae en ese tipo de cosas. Siempre es muy respetuosa y lo realiza, lo pone en la pantalla como por alguien que sabe cómo hacerlo. Y sí, o sea, y eventualmente y lo tiene que mezclar con el estilo Marvel, porque el estilo Marvel es algo que existe y tiene que representar las películas. Pero es una mezcla muy, este, que acaba siendo muy homogénea. Sí, muy balanceada. Me gusta también muchísimo cómo, pues representan en sí la cultura asiática y no hablo del pueblo y ahora sí que de lo místico, sino más bien justo cuando están en San Francisco, la simple dinámica que tienen en la mesa del desayuno con el personaje de Acuafina me pareció como sublime, o sea, usando... Es básicamente México también. Es México, bueno, es que también... Mencionan el día de muertos. También, sí. El propio día de muertos. Sí, que también es algo que creo que me he dado mucho cuenta, sobre todo con... Hubo otra película de Acuafina que ahorita no me acuerdo cómo se llamó, que fue muy... ¿De Farewell? De Farewell, creo que sí. ¿La despedida? Sí, que va a China, ¿no? Sí, efectivamente. Y justamente en la película de Farewell me di cuenta de que las personas que viven en Asia y las personas latinas como nosotras, este, tenemos como mucho en común eso, ¿no? Como, bueno, las dinámicas familiares, la relación con la comida, por ejemplo, y las expectativas también familiares que, bueno, tienden a ser un poco tóxicas, por decir algo, pero bueno, al final, pero que al final del día están ahí. Y, bueno, me encanta, me encanta cómo se sentían los personajes, este, muy cómodes en todo lo que decían y lo que hacían. Me encantó la relación entre Acuafina y Shang-Chi, que, bueno, Acuafina no, es Acuafina, no le voy a decir su nombre de personaje y no me acuerdo cómo se llama. Katie, creo que se llama Katie. Katie. Sí, que también me encanta, Acuafina se roba la pantalla, este, cada momento que sale. Exactamente, sí. La amo. me encanta. Y, de hecho, en ese aspecto, Gina, ay, perdón, creo que mi único pero con la película son los personajes femeninos, porque, sí, son personajes inteligentes, son personajes fuertes, son personajes que pueden valerse por sí mismas, pero que al final del día en toda la narrativa siempre dependen de un hombre o dependen del protagonista o dependen de las expectativas que tienen de ellas, o sea, creo que para mí el mayor insulto tal vez, bueno, no insulto, pero el mayor personaje que no me gustó fue la hermana, o sea, me duele cómo la trataba el papá, me duele cómo se sentía ella, me duele su historia y aún así siempre estuvo atrás, que bueno, ya luego hubo una escena extra que spoiler, 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 pero aún así, o sea, no sé, no sé cómo sentirme de los personajes femeninos, ¿cómo te sentías tú? Yo no lo vi tan así, y creo, lo que a mí sí hay algo que puedo obviar en una película y que ya no aguanto, ya le tengo mucho cringe, es el cliché de el matar a la esposa para darle una historia trágica a un hombre, sobre todo a su esposo, a su hijo, que pues ahorita pues Shang-Chi, pues, no sé si es un spoiler, pero peca un poco de esto, de ambas cosas, del papá y del hijo, no sé si es un spoiler, perdón, pero tengo que hablar de esto, porque sí es algo que a mí yo no puedo con ese cliché, cuando una película lo hace, a mí me repele mucho, no sé si porque tiene otras virtudes esta película que me hicieron un poco olvidar ese lado, lo puedo dejar pasar, también porque creo que tanto el personaje de Katie como de, ahorita busco el nombre de hermana, Shaleen, y la tía igual, que al parecer se llama Yang Nan, que es el personaje de Michelle Yeoh, que igual, preciosa mujer, no me lo esperaba la verdad, son los tres personajes femeninos aparte de la mamá, y sí creo que pues obviamente por el hecho de que el personaje principal y el principal villano sean hombres, eso deja a las mujeres relegadas como que al segundo plano a ser el back top, pero pues eso ya viene naturalmente a la película y pues qué se le va a hacer, pero creo que en su papel de personajes de refuerzo, Katie me gusta que tiene un arco de, literal, tiene un arco de personaje, de ser de una manera a darse cuenta como de su potencial y empezar a cambiar un poco su perspectiva de sí misma, que es un arco pues menor en relación a la trama, pero pues al tener en cuenta lo tiene y la hermana igual creo que pasa por algo similar, porque sí, como dices, su papá la trataba muy mal de pequeña, su hermano pues digamos que no estuvo gran parte de su vida y aún así ella pues te sacó a sí misma adelante, ella con mis amigas hemos dicho que es la girl boss de la película, ella es como que el arquetipo de girl boss y pues sí, están limitadas porque la película no se trata sobre ellas, así que la película no las trata como un personaje principal, pero yo no fui esperando como que una gran trama para las mujeres, así que creo que por eso no me no me repeló tanto y creo que pudieron haber hecho mucho menos, hay películas de Marvel que tienen un personaje femenino y that's it, ahorita aprecio que haya un poquito más de variedad, un poquito más de que las mujeres existen en esta historia y son parte activa de la historia, tanto Katie como la hermana como la tía como la mamá, así que pues no puedo decir que es la mejor película para los personajes femeninos, pero por lo menos lo que nos dieron, yo no le vi tanto problema, me salí pues bastante satisfecha con ellos, no son los personajes más complejos, pero pues existen, así que creo que mis estándares son tan bajos que dije, bueno, aprecio que nos hayan dado límite y que hayan hablado entre mujeres y que pues hayan sido parte importante de la historia, así que pues con eso, gracias, gracias, y que se admiren entre sí, creo que también justo tienen esos momentitos donde se admiran y se apoyan, también, sí, 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 creo que es una cuestión de vaso medio lleno y medio vacío, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste, tal vez yo lo estaba sintiendo un poco más medio vacío, sobre todo porque se supone que el pueblo este de Tao, Taolo, o Talo, este, Talo, es creo que casi casi un matriarcado y entonces ¿por qué Shang-Chi va a salvarlas a todas? y es como, o sea, no sé, o sea, son esos detallitos que digo, creo que creo que en algún futuro veremos una evolución de los guiones donde se tratará mejor estos tipos de asustos, pero, pero sí, como dices, creo que si vemos el mazo medio lleno en escala de Doctor Strange a Shang-Chi, ¿qué tanto valen las mujeres? Thor, Thor, también, Iron Man, Iron Man, entonces sí, o sea, creo que sí hemos avanzado, no es perfecto, evidentemente, como están ahí, pero como dices, agradezco la variedad, agradezco personalidades, agradezco que se admiran entre sí, que se hablan entre sí, que los personajes masculinos, excepto el villano porque es el villano, este, las admiran y eso, el villano también admira a mujeres, nada más que, como ya hablamos, un estereo, bueno, un tropo ahí feo, que bueno, es este, lo que le marchita el corazón, por decirlo de alguna forma, entonces, está bien, o sea, ok, funciona, gracias. Es que yo creo que la mejor solución para esa situación es que los protagonistas sean femeninos, o sea, que el headliner de la película sea una mujer, porque es que si se le da demasiado arco, demasiado peso a un personaje secundario, a lo mejor la película no acaba siendo tan redonda como acabar haciendo algo como Shang-Chi, o sea, y muchas de estas cuestiones, por ejemplo, yo sí acabé de ver casi toda Supergirl, a mí sí me siguió gustando hasta el final, qué valiente, qué valiente, tenía el corazón en el lugar correcto, y por ejemplo a Supergirl le reflejaron también un novio, también muchos de sus intereses románticos existían enteramente sobre ella, que es el tipo de cosas que ocurren porque están al servicio del protagonista, o sea, y sí, muchos son clichés y muchos son tropas, pero siempre la mejor solución es que la protagonista sea femenina, porque para que la trama quiera enteramente alrededor de ella, si no se hace, pues yo creo que como lo hizo en Shang-Chi, pues tuvieron el corazón en el lugar correcto. Sí, es que sí, es encontrar el balance, y sabes que, creo que no tengo ni siquiera un ejemplo porque creo que no lo han logrado en ninguna película, o sea, sabes, encontrar el balance perfecto entre personajes femeninos de apoyo que valen por sí mismas, pero que también apoyan al protagonista y que no le quitan el reflector, o sea, creo que por la manera en que están construidas las historias en nuestra mente, sí puede ser o sí parece ser complicado, pero yo sé que algún día lo encontraremos. El balance está ahí afuera, solo hay que encontrarlo. Y pues miren, ya para cerrar esta película, pues sí, Gina, ¿por qué crees que el público la tiene que ver? Yo sé que ya nos mencionaste por qué te enamoró y por qué te encantó, pero a ver, Raci, una última vez, ¿por qué el público tiene que ver Shang-Chi ahorita en Disney Plus? Yo creo que tiene que ver Shang-Chi en Disney Plus, en primera, porque es una película diferente, que se atreve a hacer cosas diferentes. Desde el principio tenemos Enemies to Lovers que nos pueden dar, Enemies to Lovers, yo ya estoy vendida, así que ya estoy ahí. Enemies to Lovers, creo que siempre yo creo, yo soy muy partidaria de cuando un estudio se atreve a hacer cosas diferentes, cosas que no están, eso es uno de confort y que sobre todo le dan el reflector a actores de la población que no lo habían tenido antes, en esta ocasión pues es la cultura asiática, actores asiático-americanos, un poco de empaparnos de esa cultura y de dejarla permear en el universo de Marvel, que le hace falta diversidad y que ahora creo que sobre todo en esta fase se han preocupado mucho de darle esta diversidad, a mí me encantó en Halloween ver a un montón de niños asiático-americanos disfrazarse de Shang-Chi porque pues es un héroe que no habían ellos tenido tal cual en primera plana, así que para mí eso es lo que a mí me reconforta mucho de persona, pero pues aparte de eso, creo que la historia es muy buena, los visuales son muy buenos el villano es muy bueno y se van a divertir también no hablamos de un personaje que sale no sé si lo puedo decir no sé si es un spoiler un personaje que sale si no sabes de quién hablo es el token blanco de la película creo que es una buena manera de regresarlo al universo de Marvel para redimirlo un poco y redimir un poco su imagen no se puede hablar de escuelas y redimir un poco su imagen porque pues la verdad no sé no, no estoy tratando de evitarlo pero sí ya ha tenido mala fama en el universo de Marvel y ahora pues se trajeron un poco y creo un poco de regreso y le dieron un poco lo rebrandearon tantito así que yo creo que eso igual les celebro mucho el haberlo hecho y pues al final se van a divertir es una buena película tiene muy buena acción y una buena historia y sobre todo yo lo llamo esta y sobre todo también Eternas yo las veo con un poco una cebolla porque empieza de una manera y te presentan al personaje de una manera y poco a poco por medio de flashbacks y por medio de diálogos te vas dando cuenta que oh hay mucho detrás de esto tanto del personaje principal como el villano y la historia y la hermana detrás de de lo que vemos a primera vista y poco a poco la película va soltando capas y soltando capas y soltando capas para que al final te des cuenta de oh de esto se trata la película y de esto se ha tratado todo el tiempo ya lo veo y ya al final puedes ver como que todo el mural ya bien hecho ya todas las capas se soltaron y solo queda admirar la imagen final así que yo lo veo así y creo que está muy bien manejado el uso de los flashbacks para ir dando un poco de pues de trasfondo a los personajes y a la historia y pues la mitología es muy buena así que pues véanla se van a divertir no la van a pasar mal y creo que es importante apoyar cuando los estudios te atreven a hacer cosas diferentes y no recaer en el pasado y bueno ya sabes dónde voy véanla véanla la verdad no se van a repetir yo salí de la película del cine pensando que eran las mejores cosas que Marvel ha hecho la acabo de volver a ver el viernes pasado en el día 16 plus cuando la sacaron en la plataforma y ahora me volví a divertir otra vez así que pues no, no pierden nada y tenen mucho que ganar amén, amén sí, completamente de acuerdo y qué bueno que mencionaste los flashbacks como saben yo no soy fan de los flashbacks nunca me han gustado y sí creo que aquí lo siguiente será interesante ok sí, pero aquí en Shang-Chi creo que sí funcionan sobre todo porque tienen un desarrollo propio que nos va revelando como las memorias reprimidas del protagonista que va descubriendo como bien dijiste Gina por capas nos va enseñando sus emociones entonces eso creo que funciona muy muy bien narrativamente creo que Shang-Chi en ese aspecto es muy muy bueno porque como ya lo decía yo en mi reseña y como lo decía Héctor de hecho al inicio de este programa la estructura de Marvel es la misma o sea es revelación pelea revelación pelea revelación pelea y así se van o sea que si lo vemos por ejemplo podemos comparar Shang-Chi con Black Widow y es es la misma estructura el el asunto aquí es que pues Black Widow no tenía mucho corazón sí lo tenemos que decir y no está Monse para defender así que lo siento mucho Monse para que no llegue pero a mí me gustó mucho Black Widow a mí no me gustó sinceramente pero soy fan de Florence Pugh así que bueno es que Florence Pugh fue quien salvó la película o sea sin ella hubiera sido un fiasco completamente pero gracias a ella fue una peli muy entretenida básicamente pero por ejemplo en esta sí o sea es que hay mucho corazón los personajes los actores se ve que les gustó estar en ese papel lo entregaron todo y se ve que que estuvieron pues cómodos en su en el set y con el director entonces sí 100% y bueno Héctor palabras de Shang-Chi últimas palabras bueno nada más sobre eso eso último este el protagonista Simi Liu o sea él puso su corazón en esta película así al 100% o sea sacó un tweet de que le hizo a Marvel Studios o Kevin Feige de hace 8 o 9 años el que le decía este y Shang-Chi para cuándo o sea así como que él quería un personaje así importante para la presentación asiática o sea y una vez que se lo consideraron o sea él puso su cuerpo su alma toda su ubicación para el papel y la verdad o sea yo creo que se llega a notar hasta cierto punto este entusiasmo o sea porque una de las cosas que más fuerza tiene esta película es lo que mencionamos o sea el cast es maravilloso o sea la verdad este creo que es la directora de casting Sarah Halley Finn ha hecho un trabajo impresionante estos este ya 13 años que ha estado el cast de Marvel Studios o sea todos están increíbles su papel o sea la química es maravillosa y yo si se la recomendaría a todo el mundo o sea si si es fan de Marvel o sea esta película representa es uno de los mejores ejemplos de lo que es la fórmula Marvel o sea como hace una película Marvel todos los puntos están aquí o sea por ejemplo lo que mencionaban al principio acerca de de cómo nos muestra un poco de la vida familiar de Shang-Chi y de Kathy juntos como son muy cercanos o sea ese es el tipo de cosas que hace el corazón de Marvel o sea porque si eso no te importa no te va a importar cuando ya sea un espectáculo de CGI y en dragones y en el volante y todo ese tipo de cosas o sea sin eso no se hace la película o sea y eso es precisamente lo que Shang-Chi o sea ya depuró a la perfección cómo se hace una película Marvel y si no le gustan si hay alguien que no le gustan las películas Marvel como quiera véanla y les aseguro que perdieron dos terceras partes de la película no les va a gustar el final no el final estoy seguro que no les va a gustar y ya ya he visto como 4 o 5 personas que odian Marvel y al principio dicen no sí las dos primeras partes están padres pero ya al final ya estuvo bien horrible pero disfruten esas dos primeras partes de la película aunque no les guste el final le llamo como el efecto Wonder Woman que igual Wonder Woman está padrísima y luego llega el final y dices ¿por qué? ¿por qué? bueno pero si eres Marvel o sea te gusta Marvel como quiera ya lo esperas y sabes que te va a gustar y de hecho a mí me gustó me gustó más de lo que esperaba el final o sea se me pareció que ya cuando se hace puro CGI fue un CGI muy estético y muy artístico y muy bien realizado o sea pero en general esta película tiene de todo o sea la van a disfrutar porque tiene humor tiene drama tiene romance tiene peleas tiene caracterización tiene efectos o sea como ejemplo de película de Superheroes ya la verdad sí diría que es uno de los mejores o sea que se ha aventado este Marvel y en general así que véanla en Disney todos en donde quieran verla sí yo soy de esas personas que no disfruta las batallas finales de Marvel porque it's too much y sí efectivamente ya que estaba todo en el agua volando entonces ese día dije ya aquí creo que me voy a desconectar un momento porque me está gustando muchísimo la película y this is too much pero pero bueno es como bien dice sector o sea al final del día eso es Marvel o sea si no hubiera batalla de CGI gigante al final pues no sería Marvel ¿no? entonces está bien pero sí 100% de acuerdo Shang-Chi me gustó mucho más de hecho yo creo que le voy a subir media estrellita más a mi reseña porque ahorita hablando con ustedes la verdad sí me empezó a gustar más mientras la recordaba y pues sí pues vale mucho la pena suscribo con todo lo que dijeron Gina y Héctor y pues bueno en el chat dice Sofía que los animales del final están muy bonitos completamente de acuerdo todo el CGI todo un talo es muy bonito sí está muy muy padre dice la criatura tigre está bien padre sí está muy padre y la estética de las escamas rojas uff sí no no me encantó y de hecho me dolió un poco que no tenía como o sea no tuvimos el momento todavía Shang-Chi armadura completa o sea nada más fue como con esta playera porque era como el pantalón y los tenis y todo se acabó no baches pójale unos zapatos decentes pero me gustó todas esas criaturas son de la este del lore del folclore de este chino sí sí al final sí me puse a buscarlas y Jimena pero le gustó mucho eso así que que sí sí las buscamos y todas están representadas de una manera muy respetuosa o sea no como de que ay vean qué cosas tan raras piensan estos que viven allá en otro lado o sea no hasta se ven abrazables todos los animales sí todos los quiero abrazar qué padre sí la verdad muy muy bien Shang-Chi este definitivamente qué buena manera de empezar la fase Marvel que bueno empezó con Black Widow pero Black Widow no la voy a contar así que qué gran manera de empezar la fase Marvel qué mala o sea dejando de lado tu odio encarnado por Black Widow así funciona como epílogo de las fases anteriores sí exacto como inicio porque si no te presenta demasiadas cosas nuevas este y no establece así como que el patrón o sea porque al final la verdad el final me encantó o sea cuando están con sus amigos que piensan que son un par de losers y que le están contando todos y que luego pues siempre si llegan si llega este que bueno que pasa algo y luego pues que pasa otra cosa y está bien gracioso y luego pues se van a otro lugar bien gracioso que recuerden que como siempre hay dos escenas finales así que espérense en las primera escena post créditos iniciales y luego la post escena créditos finales así que ya saben hay dos y las dos están muy padres las dos están muy buenas me gustaron mucho se me hicieron súper divertidas y lógicas evidentemente me gustaron me gustaron sí pero bueno este pues sí con esto yo creo que ya entonces ya nos podemos ir a hablar de de la siguiente película porque bueno en la tercera parte justamente también podemos pasar a hablar un poco de este cambio de esta feta y etc pero bueno pues vámonos ya entonces a la siguiente parte para seguir hablando de Marvel y pues de sus estrenos así que vámonos a la segunda parte muy bien ya estamos aquí para seguir hablando de películas Marvel y en esta ocasión vamos a hablar ahora de Eternals la película de Eternals se estrenó hace dos semanitas en cines y pues este ahorita sigue ahí en salas este está caparando básicamente la mitad de la cartel así que tranquilamente pueden agarrar una función todavía de hecho también sigue en las pantallas IMAX y bueno pues la película está dirigida por Chloe Zhao que es la ganadora del Oscar por si no este la ubican ganó Nomadland que bueno también por cierto un par de Óscares que por cierto también hablamos de esa película aquí en el podcast este hace ya bastantes programas no lo voy a negar pero bueno hablamos de la película y pues ufa no o sea tiene un reparto grande en muchos aspectos tenemos a Gemma Chan Richard Madden Kumali Narjarini ay dios perdón una disculpa tengo que practicar los nombres antes para no faltar el respeto a la gente de esta manera pero bueno Brian T Lauren Drindolf Barry Kilgan Don Lee Harry Patel Harish Patel Kit Harrington Salma Hayek y Angelina Jolie y bueno pues la película igual no esperaba bueno ¿saben qué? yo creo que de Eternals yo esperaba un poquito más que de Shang-Chi pero bueno a ver rápidamente nada más la ¿qué es? la sinopsis sería que hay unos seres llamados Eternals que son enviados por un ente superior cósmico a la tierra para que nos defiendan de unas criaturas que básicamente están atacando a los humanos entonces los Eternals han estado aquí desde el inicio de la humanidad defendiéndonos de esas criaturas pero sin intervenir en todos los demás asuntos humanos porque su única misión es destruir a esas criaturas en algún punto logran destruirlas y pues al no ser llamadas de nuevo a su planeta pues se quedan aquí observando la vida humana y mezclándose entre los humanos bueno pues como digo o sea Eternals no esperaba nada más bien esperaba un poquito más porque Chloe Zhao y porque el gran cast que tenía y tengo opiniones hay opiniones hay opiniones o sea personalmente creo que creo que me gusta que efectivamente como ya vimos y lo vamos a profundizar tal vez un poquito más en la tercera parte pero Marvel ya se está arriesgando o sea ya estoy viendo películas diferentes a las anteriores fases donde puedo confundir Iron Man 1 con Doctor Strange con whatever o sea con Thor es el mismo hombre blanco con diferentes películas y me gusta Eternals en el sentido de que ya estoy viendo no solo diversidad en el cast que evidentemente es algo importante pero diversidad en la narrativa el problema para mí es que sí creo que Chloe Zhao no pudo balancear bien el cast con la historia o sea creo que sí le quedó un poquito grande contar tantas historias pero no sé cómo tú sentiste Héctor Eternals cuando la viste bueno esta aquí sí yo tenía muchas expectativas o sea este Shang-Chi pues sí digo no he leído demasiadas historias de Shang-Chi pero lo que son Eternals creadas por Jack Kirby Jack Kirby es el el dibujante creador de la mente creativa más impresionante que tuvo Marvel y que básicamente creó toda la cultura pop moderna de estos días o sea y tenía todas estas enormes ideas que las plasmaban en la página y Eternals es una a lo mejor es una de sus obras relativamente menores en el universo Marvel en lo que respecta a las los comic books en sí pero en lo que respecta a impacto son muy importantes porque lo que son los celestias se convirtieron muy importantes para lo que era el universo Marvel o sea y estas grandes historias cósmicas tuvieron una gran influencia en todos los comics así que pues yo le tenía muchas expectativas luego después ya nos dan la ganadora del Oscar y el casting como dijiste y quería ver una película increíble la que más tenía ganas de ver o sea insistí mucho en irla a ver porque ya quería verla y al final de cuentas batallé un poco más en descifrar la película por ejemplo por ejemplo Shang-Chi sales y sales de buen humor y sales acabo de ver una película que me llenó de vida y de alegría y ves Eternals y me quedé con la idea de lo que acabas de decir o sea tiene un cast magnífico tiene unos personajes muy bien creados pero yo creo que lo que la película no logra compaginar bien son todos esos personajes que aunque tienen una coherencia temática bastante fuerte como quiera tienen las necesidades de hacer una película de cómics tienes que tener tus unimente tienes que tener todo ese nonsense y peleas y bla bla y yo creo que Soy no estaba demasiado interesada en esa parte o sea es una parte bastante floja así que acaba siendo una película que tal vez acaba siendo un poco menor que la suma de sus partes tiene unas partes muy buenas increíbles y tiene unas otras partes que a lo mejor si quedan a deber y no logra compaginar en un todo que sea enteramente satisfactorio si hablando de la estructura Marvel que decíamos que Shang-Chi había cumplido perfectamente estoy completamente de acuerdo con lo que dice Héctor Eternals no la tiene o sea su estructura es nula es una película que no parece una película Marvel a veces no parece una película pero ok yo no llegaría tanto o sea sí parece una peli pero no parece una peli Marvel o sea es una peli que también va saltando en temporalidades va saltando en revelaciones o sea ahora sí que es literalmente sí siento que en ese aspecto está muy bien porque sí parece que estamos observando a unos seres eternos desde una parte omnipresente que no que no aplica la temporalidad lineal en ese aspecto me parece muy interesante pero tal vez algunas personas van a decir que estoy justificando demasiado así que no sé ¿qué opinas? ¿Tú esperabas la película? ¿conocías a los Eternals? cuéntanos un poquito de tu experiencia no tenía ni idea de que eran los Eternals literal yo me enteré de que fregados sean los Eternals cuando me senté en el cine y explicaron los Eternals son esto ahí dije oh ok ya entendí lo que sabía pues era pues por el nombre me di la idea de que son seres que son eternos o que tienen una gran longevidad y han estado en la tierra por miles de años y pues yo desde ahí la verdad yo sí debo decir que soy partidaria me encantan mucho las historias que tienen miles y miles de años de lore de mitología de pasado de cosas que entrañar y cosas que descubrí secretos y cosas así a mí me gusta mucho eso y también me encantan mucho las películas que son sobre personajes que yo si me dan a escoger en una película ¿qué prefieres? ¿qué prefieres? que tenga una muy buena historia o que tengan muy buenos personajes la mayoría de las veces creo que prefiero que tenga buenos personajes porque creo que cuando te logras enamorar de los personajes puedes aceptar más fácilmente lo demás y creo que es lo que a mí me pasa con Eternals porque yo soy muy y también me gustan mucho las historias sobre equipos que son como familia que pues los Avengers intentan ser familia pero no llegan a cuajar realmente como una familia no los siento como realmente una familia sino como compañeros de trabajo pero los Eternals tienen como que este aspecto de somos una familia porque llegamos aquí juntos hemos pasado por miles de años de historia juntos y a pesar de que nos separamos hace pues relativamente poco unos 500 años pues seguimos en la familia y tenemos estos lazos que nos unen y que pues a final de cuentas vamos a regresar como familia a apoyarnos entre todos eso para mí eso con eso me ganas y es porque son un tipo de historias que me llegan a mí personalmente así que yo creo que soy un poco más perdono un poco más la película sí creo que tiene estos detalles que ustedes ya dijeron que pues la historia llega a parecer un poco pues no sé si floja pero como que no tiene tanto no sé si es sentido o es como que pues la historia la verdad es que está en un segundo plano frente a al cast que creo que el Chloe es lo que más estaba creo que hasta ella y Richard Madden lo han dicho que la historia realmente está más enfocada en ser una historia de amor que pues puede ser entre Cersei y Icarus pero pues realmente es la historia de amor de los días eternos que que tienen que pues lidiar con esto juntos y por eso yo creo que a lo que iba es que por eso soy más permisiva con Eternas y la la dejo ser un poco messy y no tan pulcra porque me gustan mucho los personajes que me presento yo creo que si cada uno tal vez no tienen un montón de dimensiones pero cada uno tuvo su momento de brillar y de enamorar a la audiencia Ajax Tercey Pastos Drew y Macari se me olvidó el nombre de Kingo Kingo Sprite sobre todo Sprite creo que lleva el corazón Gilgamesh y sobre todo Tena el personaje de Angelina Jolie creo que cada uno yo los veo en mi mente y cada uno tiene su personalidad tiene su historia tiene su estética su sentido del humor sus motivaciones y su pasado y creo que eso sí le debo reconocer a Chloe en general la película que en una película con tantos personajes logra que no se confundan entre ellos cada uno está muy bien definido y son 10 es muy difícil hacerlo hasta con 4 o 5 personajes pero son 10 y puedo definitivamente describirte a cada uno de ellos así que creo que de ahí eso es un gran logro de la película y para mí eso es lo que me hace a mí disfrutarla y pues lo que decía de Shang-Chi que es una película que tiene capas y que poco a poco va sacando las capas Eternals es mucho más así y cierre que hay mucho en flashbacks y entiendo que a ti no te encantan los flashbacks y creo que eso igual hace que se sienta un poco floja o sea no floja lenta la película porque cuando va avanzando la historia te regresa al pasado a mil años antes y te pasas en esos mil años antes como 10, 15 minutos viendo qué pasó hace 10 mil años ya sabes y por eso sientes que va avanzando muy lento porque ya que avanzas te regresas y avanzas y regresas y avanzas y regresas y es a propósito o sea Chloe Zhao lo hizo a propósito y hay gente a la que le funciona hay gente que que le gusta ese tipo de de estructura hay gente que se desespera porque es como que ya quiero que termine esto y a mí no me molesta a mí no me molesta creo que a mí me gusta mucho esto de descubrir información nueva pero de que pasó hace 500 años 600 años mil años y apenas ahora va saliendo a la luz y es como oh wow ok y ahora tienen las ramificaciones y las consecuencias de esa decisión o de esa de eso que pasó hace 1500 años no sé y pues no sé en resumen creo que si no puedo decir que es una película que le vaya a gustar a todos creo que es una película difícil de sentarte a ver en una pasada es larga y se siente larga pero al final de cuentas te logra yo creo que sí te logra enamorar de los personajes y si puedes apagar un poco tu sentido de bueno pero la historia y qué está pasando y realmente de qué estamos logrando con esto y solo te enfocas un poco en los personajes y la dinámica sobre todo que tienen entre ellos para mí eso es lo más disfrutable y yo con eso pues me quedo y creo que es con lo que prefiero y lo que prefiero pensar de Eternals más que como que en conjunto en general todas las películas cuando pienso en Eternals pienso en Cersei y pienso en Macari y pienso en Sprite y Tina y Gilgamesh así que para mí ellos son el corazón así que yo por eso disfruté mucho Eternals pero pues definitivamente entendiendo que la gente no esté del todo convencida yo adelante Héctor vas a ver es que o sea a lo mejor me veo un poco crítico este con sí yo también ya le iba a bajar a mí a lo mejor sí un poco crítico pero yo básicamente estoy de acuerdo con todo lo que dijo Gina o sea quise sacar la crítica que le tengo a la película o sea porque sí hubo cosas que me parecieron que no estuvieron bien realizadas pero a final de cuentas como estaba diciendo ahorita Gina si te importan los personajes le puedes perdonar muchas cosas a una película o sea sobre todo yo también en lo personal o sea la última película en la que los personajes no me importaron me pasé una hora de trazarme la increíble del multiverso no lo voy a mencionar porque no quiero que me corra a ir pero ay caray ay caray estoy intrigada ahora pero este fue un caso de una película también este hermosamente firmada que dura casi tres horas pero cuyos personajes simplemente me parecieron pésimos o sea y ahí empecé a ver mucho más de las aves que tenía la película aquí en este caso la verdad es que los personajes son maravillosos o sea se podía mencionar una cosa de cada uno pero así nada más los que los dos que más me gustan o bueno fue de un tres la relación entre Gilles y Tena fue preciosa o sea es de que él básicamente dejó toda su vida de lado nada más por cuidar a esta persona que estaba sufriendo de una enfermedad sci-fi completamente inventada sí pero es es una analogía bastante clara o sea es una persona que estaba sufriendo de un deterioro mental y él por amor dejó toda su vida dejó todo lo demás nada más para dedicarse enteramente o sea y eso fue algo bien bien hermoso o sea y también lo otro este la vida de fastos que había tenía su esposa este Daniel su esposo pero su esposo y su hijo o sea eso es a lo que me refería ahorita que es lo que Marvel tiene que hacer o sea porque ya para ese punto ya casi más de la mitad de la película o sea estás hablando de estos jueces dioses que vienen del espacio para juzgar la tierra y bla bla son cosas demasiado grandes o sea pero si no te muestra por qué estás luchando no tiene un áncle emocional y en ese punto específico ok te das cuenta o sea por qué van a hacer lo que van a hacer por qué van a enfrentarse a sus creadores a los celestes a los seres casi muy potentes para proteger a las personas que quieren y eso lleva muy claramente lo que es el tema de la película o sea y ya para ese punto los otros tipos de críticas que se le puede dar a la trama y cosas es como que sí caen de lado porque a final de cuentas lo que tienes ahí es una muestra muy clara de por qué estos personajes actúan de la manera en lo que lo hacen o sea tiene apuestas emocionales muy claras que la audiencia puede reconocer o sea y eso es precisamente lo que hizo que sí la verdad sí me hubiera sí me acabó gustando bastante la película son dos ejemplos pero eso puede aplicar a todos o sea la búsqueda de Cersei por ser ser humana tener una conexión humana y crecer como líder la bondad de ella como líder como sabia y noble y amorosa y valiente esa figura materna que a todos quería proteger y que al final estuvo dispuesta yo quería yo quería un abrazo de salvaje de toda la película o sea todo todo eso o sea el contenido emocional de la película es 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 muy fuerte y y muy claro o sea y por eso es lo que me hace que sí vale la pena verla sí y es que como dicen yo antes de ver la película vi varios tweets de ah no creas este que me voy a aprender 10 nombres yo les voy a decir tal 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 y yo decía no pues sí o sea la verdad si apenas a veces me recuerdo del nombre de quien protagoniza que me voy a acordar de 10 nombres o sea no es por falta de respeto es porque simplemente no lo hago o sea y la verdad que cuando salí de Eternas me sorprendí mucho que no sólo me acordaba de los nombres que sino como dice Gina o sea me acordaba perfectamente de sus personalidades y no es y lo más padre es que no son personalidades estereotípicas no era como casi casi como este los enanitos de Blancanieves ¿no? así de ay gruñón feliz o sea no o sea eran o sea esta persona que justo como dice Héctor busca esto esta persona que busca esto otro que busca y la verdad es que me sorprendió mucho de hecho yo sí pienso sinceramente que Eternas me va a gustar más la segunda vez que la vea sinceramente porque siento que ya no me va a revolver tanto los tiempos ya voy a saber un poco qué más esperar y voy a ver los detalles exacto las cantidades de exposición exacto también y que me voy a fijar más en los detalles que los detalles son efectivamente las personalidades y los lazos que tienen estos personajes entre entre ellos ¿no? y y eso es lo que me parece muy bonito de Eternals porque sí efectivamente como dijimos Héctor y yo o sea sí la narrativa sí está un poco feita y y sí me o sea creo que al final del día mi crítica más fuerte que va a perdurar después de que ve Eternals una segunda tercera vez es que me gustaría ver más de ciertos personajes ¿saben? o sea como que sí me quedé más con ganas de ver más a Salma este a Ajax este de ver a ay bueno ahorita yo diciendo que sí me acordé de los nombres y ahorita ya no me acuerdo de ninguno como quieras ir diciendo 10 o sea a Macari 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 por ejemplo siento que salió muy poquito y yo la quería ver más o sea me encantó su personalidad y como este como tiene esta química con Druid con Druid ajá ajá no me encanta lúsa yo llegué a la película esperando que Cersei y Icarus fueran como que mi ship favorito que sí me gustan pero Macari y Druid llegaron para azotarlos contra la pared y decir no aquí estamos nosotros y nosotros somos el ship de la película y sí lo son qué química tan padre tienen Macari y Druid la manera en que se miran porque creo que la idea es que como Druid tiene ese poder como mental y Macari es sorda y pues no habla solo se comunica por medio del lenguaje de señas pero para Druid no es tan necesario porque ella él puede entrar a su cabeza y literal entender qué está pensando y qué es lo que quiere decir y creo que eso los conecta muchísimo y se nota mucho y la manera en que le dice my beautiful beautiful Macari oh dios no quiero que me hablan así Druid definitivamente era un personaje que yo no tenía ni idea que existía antes de llegar a ver la película y creo que este volvió mi favorito incluso más que ella y que Cersei y me encantó la la química con Macari y sobre todo que ese actor este Barry Keoghan es como es una mala señal cuando ves una película es que va a pasar algo horrible en la película y me alegra que ya en Eternas le quitaron ese peso de encima que bueno que lo tiene un poquito porque sí se nos va un poco al lado oscuro por decirlo de alguna forma pero no se va al lado oscuro o sea simplemente pierde su fe por decirlo de alguna forma flirtea con el lado oscuro exactamente poquetea mi tipo de personaje favorito I mean yes y o sea sí que podemos criticar las partes que a lo mejor no están bien realizadas pero o sea cómo se podría haber hecho mejor o sea estamos hablando de una película que la verdad incluso a diferencia de casi todas las de Marvel tenía un montón de exposición que decir o sea es los tenés que que mostrar todo el lore toda la mitología 5 mil años de historia sobre los eternos tenía 10 personajes o sea a mí me gusta mucho Guardians of the Galaxy se me hace que es una película muy redonda pero ahí James Bond lo hizo con 5 o sea las películas de los X-Men se lograron salir con la suya enfocándose nada más en Wolverine y en los dos viejitos blancos y los demás todos los demás eran cartones cartones recortados o sea y aquí Shao toma su tiempo para darle este su presencia a todos los personajes o sea y todo lo que ahorita que está hablando sobre sobre este Macari y sobre Druid es de las cosas que menos tiempo tiene en la pantalla pero logró transmitir toda esa emoción y todo ese sentimiento con un par de minutos en la película o sea y al final de cuentas o sea a lo mejor sí la narrativa fue un poco clunky y todo lo que tú quieras pero la gente que no está familiarizada ya sabe que son los Celestial sabe que hay su Arishem juez que habla así muy profundamente sabe quiénes son los Eternals y ya sabe lo que puede ocurrir con estos personajes para la siguiente entrega o lo que tú quieras o sea a final de cuentas acabó siendo un trabajo bastante impresionante como narradora de la directora la verdad que sí y digo también para darle otro punto a Chloe Zhao por ejemplo Guardians of the Galaxy estoy completamente de acuerdo cinco personajes que tienes que introducir pero no tienes que introducir ningún universo porque el universo era lo que se te ocurriera ya está ahí ajá o sea es como hay una cárcel ah pues chido hay un planeta ah pues chido hay un X o sea X o sea ni me tengo que acordar ni cómo se llamaba la cárcel ni el planeta ni nada pero aquí como bien dice Sector es como ¿qué es un Celestial? ¿por qué está en el planeta? ¿cómo lo van a...? o sea es muchísimo es mucha información y lo hizo muy bien o sea bueno como decimos no fue perfecto pero la verdad es que para lo que tenía estuvo excelente no puedo encontrar un ejemplo de alguien que ha hecho un trabajo mejor con tantos elementos o sea sí sí era una era una tarea muy intimidante creo que pues si te dicen no pues tienes que adaptar a una película de dos horas y media y tienes que introducir tanta historia y tantos personajes hizo realmente sí creo que hizo lo mejor con lo que tenía y pues cuando tienes diez personajes definitivamente la película tiene que ser una película de personajes y la dinámica entre ellos y la historia tiene que pasar a segundo plano porque tienes que dar y recibir no puedes tenerlo todo tienes la historia redonda por ejemplo como la tiene Shang-Chi y le das a cada personaje su historia y su arco o te enfocas en las relaciones y la personalidad de cada personaje dejas que ese sea el corazón de tu película y lo que y lo que la audiencia se lleve así que pues tuvo que sacrificar definitivamente Chloe muchas cosas dejar atrás pues digamos la narrativa o el plot pero a cambio nos dio diez personajes de diez y también quería mencionar que igual perdón no me sé súper rápido que me encanta que al final de cuentas te quedas como con la idea de que son de que los eternals han pasado como que a nuestro nuestro lore nuestro folklore como dioses tanto Gilgamesh Tina que resulta ser Atina o sea a quien nosotros conocemos como Atenea ella es la diosa de la guerra es una eterna Icaris que pues era Icaro Icaro y que la historia de que voló al sol se la inventó Sprite Macari Mercurio no 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 Fastos es Hephaestus Hephaestus Mercurio y pues cada quien pues digamos que viene o termina como siendo uno de los dioses de varias diferentes mitologías pues de la tierra y me encanta me encantan esas historias esa era una una afectación que tenía Jack Irving agarraba nombres de mitología les cambiaba un par de letras y luego después les ponían sus historias o sea todos estos nombres tienen este origen pues Cersei es Circe la mayoría son de mitología de este griega pero también agarras a Gilgamesh y no le quitó nada fue directo sí hay literal Gilgamesh es que no sé si se puede hablar con spoilers ay sí no tanto y es que ¿sabes qué? sí quiero hablar con o sea sí de esta peli sí creo que hay que hablar con spoilers sobre todo por el final aquí es más difícil aquí es más difícil saltarse los spoilers bien vamos a hacer algo vamos a darle 10 minutos de spoilers porque sí tengo que comentar unas cosas del final con spoilers porque creo que aquí sí importa un poquito más primero antes de irnos a hablar con spoilers Gina rápidamente nada más diles ¿por qué tienen que ir a ver ya Eternals al cine? bueno si quieren ir al cine si no esperarla en Disney Plus creo que principalmente por el cast el cast tanto me refiero a los actores que dan todo de ellos mismos y pues al cast refiriéndome pues a los personajes la dinámica entre ellos y pues creo que es algo que se tiene que ver que es muy disfrutable van a salir con dos tres Eternals favoritos no van a poder escoger uno solo porque todos van a llevarse un poquito de su corazón y pues la verdad que ese es mi tipo de historias favoritas de que creo que hay mucha gente allá afuera que le encanta enamorarse de personajes para eso escuchamos historias así que pues véanla porque se van a enamorar de este cast de sus personajes y de las dinámicas entre ellos así que de nuevo no tienen nada que perder Héctor ¿por qué tiene que ver el público Eternals? bueno esta parte no la han mencionado porque lo más brillante que tiene la película es su cast de sus personajes pero véanla porque se ve bien precioso o sea es clovizado o sea si vas a ver una película que solamente se desarrolla en el ocaso y en el amanecer pero como quiera sigue siendo hermoso tiene unas tomas casi cada cuadro es una pintura me encantó como ponían como cada vez cada vez que introducía Icarus siempre lo ponían con el sol detrás de él o sea como para ejemplificar metafóricamente lo que era su personaje o sea que le quedaban bellísimos y eso vale la pena verlo en una pantalla grande pero haciendo hincapié véanla por la humanidad de sus protagonistas o sea porque cada uno tiene algo bien reconocible como humano a pesar de que estamos hablando de una historia de dioses y de seres espaciales y lo que quieras o sea como quiera cada uno de los eternos se entrascó en hacer una búsqueda de su propia humanidad y descubrirla y eso la verdad lo pone en una categoría tal vez un poquito más arriba de una más promedio que yo digo que tienen más capas como dice este Jin de lo que les da crédito pero esta va un poquito más allá completamente de acuerdo y si de acuerdo con la magic hour parece ser que Chloe Zhao no conoce otra hora para grabar no conoce la noche y el día exactamente eso de mediodía cuando el sol está en un asalto o una noche cuando la luna está respirando no 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 magic hour nada más si 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 está muy bonita tienes toda la razón Héctor creo que también por eso vale mucho la pena y realmente esta es una peli Marvel que si les tengo que decir que hay que ver dos veces o sea Shang-Chi la voy a volver a ver por el gusto de volver a verla pero Eternals yo creo que si se digiere más cuando la veamos por segunda vez así que si vayan a ver Eternals se las recomendamos mucho muy bien vamos a hablar rápidamente con spoilers porque también ya se nos está alargando un poco el podcast pero si no quieren saber nada de spoilers de Eternals ya váyanse directo a la parte 3 del podcast ya saben ahí en la descripción o en YouTube les pongo los tiempos de donde empieza la parte 3 para que ya no oiga ningún spoiler o guíense ahí por la imagen ya cuando cambia la parte 3 antes de eso nada más dice Sofía dice gracias a Eternals Salma Hayek y Angelina se hicieron muy buenas amigas y las entrevistas que han dado están bien padres estoy completamente de acuerdo hay muy muy buenas entrevistas entre las dos entonces bueno a ver también las entrevistas aunque Angelina y Ori también estaba diciendo muchos spoilers pero bueno pero no se le entendía nada o sea yo cuando vi los spoilers no entendía nada hasta que vi la película y dije ah ya era eso pero bueno vamos ya a empezar a hablar con spoilers rápidamente y básicamente lo que yo quiero decir antes de darle la palabra a Héctor perdón Héctor no no está bien es que miren vi un análisis súper bueno en TikTok de justamente un señor que se dedicó a separar a todas las personas que reseñaron la película en los tomates y básicamente dijo que quien lo calificó esta película como mala y quien la calificó como buena y pues de el 100% de hombres blancos que son la mayoría en los tomates 62% la calificaron mal como podrida por decirlo de alguna forma y quiero decirle a ese 60% de hombres blancos que lo entiendo perfectamente o sea creo que nunca había visto una película Maruel que 100% les dijeran que el hombre blanco que es líder comillas comillas es el malo de la película y la verdad es que me gustó muchísimo eso porque no porque el hombre blanco sea malo pero sino porque realmente como ya estábamos diciendo creo que algo muy especial de Shang-Chi y Eternals que se unen es eso son los cambios de narrativa ya no es tal vez si no es algo como que nos vaya a descubrir el hilo negro de las películas ni es una revelación cinematográfica de la narrativa pero si son tramas que no habíamos visto en las anteriores fases y yo nunca había visto que justo o sea tenemos como un villano que más o menos ya entendemos que es el villano a la mitad de la película y luego nos cambian otra vez ese villano por alguien más cercano dentro de la familia que básicamente se distorsionó su forma de ver las cosas o no sé si más bien es incapaz de cambiar de de ir a terapia y procesar sus emociones y y me encanta de no pegarle a la pared de no pegarle a la pared de en lugar más bien en lugar de pegarle a la pared y llorar un rato entonces me gustó me gustó mucho que ya tengamos esta clase narrativa y me duele mucho al final cuando básicamente justo viaja al sol según suicidio que yo dije no por qué por qué sí o sea me hubiera encantado que procesara sus emociones y regresara que se quedara y se dio cuenta que él lo hizo mal y pedirle perdón a los días del rato de su vida es lo que quiero ver pero sabes que también ya sé ya sé y en forma trágica me recordó mucho a Javert de los miserables que justamente entiende que está mal entiende que el mundo cambió pero que en ese momento como nadie le tiende la mano o sea bueno en este caso sí le tiende la mano pero y lo perdonan pero como que en su cabeza no ven la salida porque nunca la han visto porque toda su vida les han dicho que están bien y toda su moral y toda su personalidad gira alrededor de esa única misión ¿no? y por eso me acordé tanto de Javert de los miserables y sí me parece trágico y sí me parece un mensaje trágico en general ya lo sabemos que no me gusta me gustaría que más hombres bueno que hubiera hombres más saludables emocionalmente en las películas y que muestren que sí hay otra alternativa pero bueno o sea entiendes la tragedia y ok pero bueno como narrativa diferente me encantó me encantó y y guau qué final me gustó mucho pues es precisamente eso sobre sobre Carius porque si si no ve uno la película el día de su estreno invariablemente acabas escuchando spoilers o sea si no es un lado es el otro y a mí ya me habían espoyado lo que pasaba con Carius o sea de hecho era como una queja porque Carius es el protagonista de los comics de Eternals y decían pues es como si Thor fuera el traidor en una película de Avengers o sea hay como que hay ese ese rechazo y luego también el final de que se iba volando al sol como que ay es una metáfora como que demasiado obvia y hasta un poquito vulgar así que yo había ido así con viendo la película con esa 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 parte negativa esa esa así como una predisposición negativa a eso pero luego después o sea hicieron un trabajo increíble con Icaro o sea no sé qué es lo que esperaba yo en mi mente o sea porque el spoiler lo que importa es cómo se se desarrolla algo en una historia o sea y la verdad como lo hizo fue una de las mejores partes de la película o sea yo esperaba que lo fuera a convertir en un un este un villano así este un malo malote así que si va el bigote este se le va a estar acariciando y luego después o sea le dan tanta complejidad o sea primero es una persona que todas o sea que le dicen que toda su vida es una mentira o sea que todo lo que creía era falso y lo único que es verdadero es su misión y luego después le dicen que hay que estar en contra de esa misión su primer este su primer impulso pues es rebelarte contra eso o sea porque Eternals entre tantas cosas que es una película sobre evolucionar sobre cambiar sobre este quitarte desligarte las torturas del pasado Eicaris es el único que no puede hacer eso es el único que no puede realmente ser humano así que se aferra a su misión y eso no importa aunque tenga que matar a su familia a todas las personas que quieren y luego después este ya cuando se da cuenta logra evolucionar un poquito más se da cuenta que lo que dice es equivocado y decide básicamente suicidarse la verdad es una toma bien emotiva y bien hermosa y aunque sabemos que es una referencia de la historia de Eicaros y todo eso o sea como quiera acaba teniendo un gran impacto emocional o sea y la verdad fue una genialidad me encantó o sea no esperabas que fuera a estar tan bien realizado un cambio emocional tan complejo en una película de superhéroes que además ya tenía que lidar con otros nueve personajes y es que como decimos o sea creo que la directora se toma justamente ese tiempo de construirlos de armar la traición de armar como es algo que no o sea cuando él mata a Salma Hayek Ajax este o sea no es como que lo hace como ajajaja te traicioné este no 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 es casi con dolor como con un poquito de arrepentimiento pero con la certeza de que está haciéndolo y pues sí o sea justamente o sea creo que ves todo ese camino y como si quiere a este Cersei Cersei como si la quiere pero al mismo tiempo pues como que no no acepta que a sí mismo que que puede tener una relación con ella como lo tuvo por siglos y ay no sé me encantó o sea me encantó como ya decimos creo que no o sea como que no es pues no sé o sea no no es que sí tal vez tal vez sí o sea tal vez es como el terminar justamente este tipo de representación de hombres y decir pues es que sí está mal y sí son los villanos y que al final del día que si lo entiendes y lo analizas y lo lo piensas es es una tragedia y que hay que evitar ese tipo de tragedias como bien dicen pues cambiando y reflexionando en que podemos cambiar sin perder ni o sea que el orgullo es y el ego es eso es una es una ficción que nos hicimos ¿no? y que realmente el cambio es bueno porque pues eso porque mejoramos y vemos cómo mejoran otras personas entonces ah no sé sí me gustó mucho o sea y si alguien se ofende porque el hombre blanco es un villano ¿cuánta fragilidad? ¿cuánta fragilidad? hay que también mencionar que hay otro hombre blanco que mis respetos el señor que es saludable y que magnífica persona o sea llega el exnovio de su novia que había tenido una larga relación o sea y el señor es Richard Madden volando y dice sí o sea no está bien aguanto vara sí haz lo que ni tienes que hacer y no me eches un texto ahí cuando o sea mis respetos a Dane Whitman sí puedo decir que me encantó ver a a Richard Madden y a Kit Harrington juntas en pantalla dije dios lo que no puedo darme Game of Thrones que me lo dé Marvel gracias gracias por sanar mis heridas amén amén a eso que bueno ya luego escucharé en crónicas lo que tengan que decir del personaje de Kit porque tengo preguntas yo tengo preguntas no tengo idea de qué qué significa nada pero pues me da gusto que vaya puede haber un rápido resumen a ver tienes un minuto Jane Whitman es el descendiente de uno de los caballeros de la mesa redonda del Rey Arturo y eventualmente entra en la posesión de un arma mística llamada Ebony Blade que es la que tiene el final y se convierte en un superhéroe llamado Black Knight o sea y de hecho lo menciono así vagamente en la película cuando está Tina con una espada que le preguntan ¿es Excalibur? y que le dice no al revés le pregunta ¿es la espada de Evan? y le dice no es nada más Excalibur ok ok mira muy bien emociona más de Keith Harrington claro que sí bienvenido bienvenido a Marvel que cool pues qué bueno qué bueno y pues a ver a ver qué pasa ahí y bueno ya en el chat rápidamente Sofía está diciendo el reencuentro el reencuentro de los hermanos de Game of Thrones efectivamente pues sí ya en el cine sí reaccionaron cuando cuando están los dos juntos ah sí qué padre era una audiencia medio terrible porque se hacían comentarios que nada que ver no sé si reconocieron a Game of Thrones o fue nada más porque así como que y se va a pelear con el ex novio no como yo hasta eso fui a una sala muy vacía muy vacía entonces no creo que la persona que más comentaba era yo eran emociones del corazón y pues ya este ya nada más para terminar se me olvidó comentar algo que Chloe Sao estuvo diciendo mucho y que la verdad me llenó de alegría es que dice dijo en una entrevista que ella hizo esta película porque quería hacer fanfiction de su película entonces que ella va a estar en AO3 haciendo fanfiction de sus personajes bajo otro nombre y que evidentemente va a estar leyendo todas las fanfictions que escriban sobre sus personajes entonces hay 5 mil años de terreno para hacer eso literalmente entonces qué hermoso qué hermoso que una autora evidentemente tenía que ser autora este reconozca las fanfictions y les dé el lugar que merecen así que muchas gracias Chloe y claro que también me meteré a leer fanfiction porque necesitamos muchas historias necesito saber más de Salma Hayek de Ajax o sea a mí es un personaje y se me hizo que salió muy poquito o sea cada vez que salió era una solemnidad o sea encarnada pero híjole quería ver más de ella y me dolió mucho que la mataran sinceramente o sea no me esperaba que la mataran yo sí quería a Salma para 10 años de Marvel sinceramente va a haber críticas al respecto en crónicas porque no les gustó que mataran a Ajax a mí la verdad me pareció bien adecuado o sea porque era un punto en el desarrollo de los personajes que tenían que sobrellevar o sea tenían que padecer la muerte de su madre y además aunque sale en tiempo de corrida sale poquito Salma pero su presencia se siente en toda la película o sea todos los personajes o sea le tienen reverencia amor y cariño y quieren hacer lo correcto en parte para honrar y respetar su menor sí completamente sí tal vez ya la muerte que o también me sobró fue este Gilmamesh Gilgamesh Gilgamesh sí no le entendí y entiendo que tenían que refrigerarlo al pobre porque Angelina Yoli tenía que seguir cobrando el cheque pero ay no sé también me dolió o sea sabes Ajax la puedo entender la puedo justificar pero Gilgamesh ay no no sé no no puedo porque hay que mencionar que sus recuerdos están guardados en el espacio hay backups no sé si se pueden imprimir unos nuevos ojalá ojalá quiero a Salmito otra vez este llorando en entrevistas de que se puso su traje de superhéroe se vio en el espejo y dijo una mujer morena en un traje de superhéroe no lo puedo creer sí claro ya claro sí yo también vamos a hablar de la escena postreados sí bueno si quieren ya de una vez rápido porque de hecho ahorita estamos en la parte de spoilers así que adelante no pasa muy seguido en adictiva visual ya me lo hablamos pues de Dane Whitman que pues al final sale con la espada pero pues menciona no hemos mencionado que sale Harry Styles interpretando que no solo tiene el nombre de Dios el Dios griego del amor pero es el hermano de Thanos what 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 that was weird I mean como Thanos tiene el hermano Harry Styles no lo sé es del multiverso ese personaje tiene en los cómics una historia un poquito problemática por sus poderes que no vamos me dijeron que es es muy extraño no sé qué va a hacer él en este universo qué qué le van a hacer y en los cómics lo que pasa es que Thanos era es un eterno es hermano de de Eros y Thanos nació así porque tenía un síndrome de 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 la otra raza que conocemos por eso son distintos o sea pero eso es algo muy muy particular de de los cómics aquí entonces eso significa que que Thanos también es un eterno porque si les dice cuando llegan sí 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 interesante pues ya veremos va a ser muy raro volver a ver a Harry Styles que no sea en una escena post crédito sinceramente yo no me la creí yo sí me reí me intriga mucho eso que le van a hacer hacer qué papel va a tomar en las siguientes películas no tengo idea pero me me llama mucho la atención yo creo que va a ser algo rápido va a ser como ah miren ese es todo tomen misión largo de aquí algo así rápido pero está y me intriga mucho la segunda parte de Eternals también cómo va a continuar la búsqueda del estrés Eternals que agarra el Celestial y los otros Eternals que están en la nave no la verdad sí me intriga mucho qué va a seguir y también quién va a dirigir porque no sé si Chloe va a agarrar otra vez Eternals o ya dijo bueno pues ya hice lo que quise ya me voy bastante a mí se me hace que sí le van a ofrecer mucho dinero para que continúe y va a aceptar porque con eso va a financiar básicamente tras 50 películas en día así que como dijo ahorita como que la película no ha tenido la recepción crítica que tienen las películas de Marvel pero general y a mí se me hace que eso Kevin Page lo va a agarrar como que para dobletear o sea a mí sí me gustó Eternals sí me gustó como dije Chloe Zhao déjenme le voy a dar mucho dinero pues ojalá bueno ya te sé está bien viene otra y ya nada para completar la voz que escucha Dan Whitman es Master Shalali como Blade al final ¿qué? ¿cómo sabes? oh my god es la voz este ¿sale en los créditos? no pero este sí sí ya se sabía sí ya está en Wikipedia wow es tan poco extraño que no haya salido él digo que no le hayan puesto este un traje de Blade y lo hayan puesto en una cámara en frente una pantalla verde pero en fin oh qué emoción esa peli también tengo mucha curiosidad así que 10 de 10 excelente bueno pues ya vámonos ya rápido la tercera parte que básicamente vamos a hacer ya un repaso rapidísimo porque ya ya tenemos el tiempo encima así que vámonos a la es que había había que analizar cosas de tan así dos películas enteras sí tienen que largarse estoy de acuerdo definitivamente se justifica así que bueno pues vámonos ya a la tercera parte muy bien pues ya estamos aquí en la tercera parte y pues en la primera parte estuvimos hablando de Shang-Chi que bueno gran película nos encantó y bueno en la segunda parte estuvimos hablando de Eternals ya al final estuvimos hablando con spoilers de Eternals así que bienvenides quienes se saltaron los spoilers y se vinieron directo a la parte 3 y bueno pues aquí básicamente nada más quiero hablar de que me parece muy curiosa el inicio de esta fase nueva de Marvel como ya dije en la parte 1 si no mal recuerdo Black Widow yo no la cuento tanto como de la nueva fase porque sí es de la nueva fase pero creo yo así ya pensando lo mejor es como un paso de estafeta o sea es como dejar un personaje viejo ir para darle la estafeta a un personaje nuevo que es la gran Flores Pugh que bueno se robó ahí la película evidentemente y pero ya con Shang-Chi y Eternals empezamos 100% la nueva fase con nuevos personajes nuevas mitologías un nuevo contexto un nuevo universo básicamente estamos ampliando ya el universo y pues ya nada me parece muy curioso también que estas dos películas como bien lo hemos estado hablando en las anteriores partes tengan ya un cambio de estructura un cambio de narrativa se estén arriesgando más pues Gina no sé tú como veas esta nueva fase crees que siga arriesgándose como nos mostró Shang-Chi y Eternals o vamos a regresar al viejo Marvel en unos en unos meses que ya regresamos también con Spider-Man por ejemplo creo que es la que sigue eso 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 es lo que iba a comentar yo creo que mañana sale trailer by the way hashtag no voy a traer los buenos son buenos es difícil porque creo que las siguientes dos películas son Spider-Man y Doctor Strange y luego Thor y luego Thor así que las siguientes tres películas son secuelas de películas ya establecidas y aparte los tres tienen protagonistas hombres blancos aunque pues ajá digamos que en Doctor Strange va a estar Wanda y en Thor Love and Thunder la protagonista o alguien que va a salir más a la luz va a ser Jane Foster así que tal vez yo sí espero que yo sí incluyo a Black Widow porque a mí me gustó Black Widow pero sí veo sobre todo porque pasó que se atrasó por la pandemia creo que eso es lo que pues desfasa un poco porque creo que sí debió haber salido mucho antes desde antes aunque hubiera salido en 2020 creo que se iba a sentir como que es que debió salir mucho antes le debía en esta película a Black Widow desde mucho antes pero yo creo que la fase 4 y yo la inició desde WandaVision WandaVision Loki Walter and the Winter Soldier es una es una etapa muy sólida yo creo que es de las etapas que más me ha sumergido al universo Marvel creo que sí he sido fan de Marvel desde el inicio a Endgame pero muy como que en la superficie muy de que sí las voy a ver a medianoche y sí voy a ver las discusiones en internet pero no voy a meterme mucho más allá pero desde WandaVision me he sumergido mucho 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 más poco a poco con Loki y sobre todo ahora con Shang-Chi y con Eternals creo que ya estoy en un punto en el que soy muy muy fan de esta etapa y sí estoy muy emocionada por lo que va a venir y sí espero que sigan tomando nuevas oportunidades y sigan atreviéndose a hacer cosas que se salen de la norma y que se salen de la fórmula porque creo que les ha salido bien lo han hecho muy inteligentemente y le da una nueva vida a Marvel que creo que es lo que necesita para mantenerse relevante porque después de Andy pues yo sí estaba como que cómo es que va a seguir Marvel dominando si ya terminó digamos la historia que ella estaba contando que es lo que va a seguir ahora para seguir manteniéndose así de relevante y de romper tarquillas y creo que eso es lo que tiene que hacer a través de contar historias diferentes a dar la oportunidad a historias menos conocidas y pues salirse de la zona de confort espero que otras franquicias aprendan y pues escuchen y vean que les puede ir bien no aferrándose al pasado y dándole oportunidad a voces y generaciones nuevas así que pues si a ellos les ha salido así de bien creo que es por algo porque la gente siempre está interesada en conocer y que pues no les den lo mismo de siempre y pues por ahora lo que siguiente son puras secuelas pero pues tienen chance de abrir más al universo de darle la voz a personajes menos conocidos así que pues yo tengo mucha confianza en esa etapa la verdad soy Marvel trash ahora gracias a la etapa 4 así que pues no puede espero que sigan subiendo y entregando cosas así de emocionantes y diferentes y sobre todo pues buenas el término clásico es mal al zombie ah ok ok gracias pues Héctor cuál es tu punto de vista de esta fase pues como están diciendo ustedes o sea me gusta o sea sí sí me gusta generalmente o sea que hagan un esfuerzo tan claro y conciso de tener un cast tan diverso o sea porque sí le agrega mucho a la película o sea por ejemplo que hubiera sido Eternals sin esa este hermosa desviación a Bollywood nada más porque por qué podían y por qué eligieron a un personaje de o sea si no no lo hubieran podido haber hecho o sea que hubiera sido Shang-Chi sin ese ese vistazo este al folclore este asiático o sea todo eso nos da nuevas perspectivas o sea y todo eso ha sido muy positivo ya lo que viene lo que viene es que la verdad se ve o sea si son secuelas pero tal vez no necesariamente como uno estamos acostumbrados al término o sea por ejemplo Doctor Strange ese va a tener este un revoltijo de Doctor Strange con Scarlet Witch o sea en Spider-Man pues no sé si mañana si ya vaya a salir que van a salir todos los todos los Spider-Man y todos los demás enemigos o sea y todo lo que todo lo que espera el público o solo la misma escena en el puente a ver si ya sale este Tobey Maguire y Andrew Garfield o sea Thor Love of Thunder yo sé que no es muy fan de Taika Waititi pero como quiera sigue teniendo un estilo muy distinto a lo que uno espera de Marvel así como quiera si le imprime su sello particular y esta película pues en teoría si va a ser este va a ser protagonizada por una teleforma por Jane Foster y luego después también está Wakanda Forever que Ryan Cooler nos va a dar otro vistazo también este a otra a una cultura distinta o sea ya no van a tener el ancla de Chad pero como quiera van a continuar con todos los demás personajes que ya introdujeron o sea y Marvel tiene una si o sea una mujer blanca protagonista pero también tiene dos personas dos mujeres de color este como protagonistas o sea y en este en las series pues si también vamos a tener She-Hulk vamos a este Hawkeye va a ser otro este pasar la estafeta de un Hawkeye a una a una nueva Hawkeye más joven o sea si se sigue ampliando este lo que es tanto la narrativa o sea porque le están introduciendo este distintas sociedades distintos mundos distintos este dimensiones y también se sigue expandiendo con las personas que están tanto detrás tanto detrás de las cámaras como enfrente de ellas o sea y la verdad yo creo que es básicamente la única máquina maligna de hacer dinero que está haciendo este tipo de construcción y todo la verdad es muy interesante yo quiero ver Spiderman yo quiero ver Marvel yo quiero ver todas las películas si la verdad como ya he dicho o sea creo que a mí lo que me trae fe y un nuevo compromiso con Marvel que no tuve los anteriores 10 años y claramente mucha gente le va a poner muchas comidas a mi statement porque evidentemente he visto todas las películas algunas hasta dos veces tengo que admitirlo realmente no como digo nunca me comprometí pero creo que por ejemplo justo Shang-Chi Eternals o sea me dan ganas de volver a la película no porque me quiera divertir o tal vez sí porque tal vez me quiero pasar un buen rato pero también porque quiero analizarlas y quiero verlas y pues creo que para mí eso es justo como dice Gina evidentemente las series tenemos que meterlas en esta nueva fase Marvel porque para mí las series han sido lo mejor o sea en serio que yo ya creo que mi fanatismo de Star Wars que se tuvo que abandonar el edificio por un rato por decirlo de alguna manera sí por decirlo de alguna manera lo está llenando un poquito se está dejando entrar ahí en los huecos WandaVision entró ahí como en el huequito y pues ya luego ahí Loki también entró en el huequito ahí en de mi corazón o sea ha sido muy muy bonito y si bien como les digo no espero mucho porque Marvel creo que tienen mi curiosidad y tienen mi atención y las series ya casi tienen mi fe así que pues vámonos Marvel ya con todo esta fase es para la gente que no nos gustó las primeras tres fases y eso como quiera es lo que hace Marvel como yo creo que casi ninguna otra franquicia como engendra este tipo de buena voluntad y esperanzas en el público o sea el que te gusta una película hace que te interese la demás por tal vez ningún motivo realmente racional porque la mayoría de ellos no son hechos por los mismos directores escritores o actores o sea pero nada más por tener la marca el sello se le tiene se le tiene esperanza se le tiene buena voluntad a que también te va a entregar un buen producto exacto en ese aspecto sí es cierto que creo que es algo Disney también y algo o sea por ejemplo ya sabemos que con Pixar al menos hasta hace unos años es algo con Pixar Disney es lo más parecido así a Pixar pero como que Pixar era una vez al año y como quiera siempre ha sido un estudio en el que ha habido mucha retroalimentación entre ellos o sea sabes que una nueva película de Disney probablemente es realizada por un director y unos escritores que trabajaron y que estuvieron bajo las órdenes de los anteriores directores y de los escritores y aquí en este caso pues estás nada más confiando que Kevin Feige continúe teniendo buenas decisiones y es algo que la verdad por ejemplo este Star Wars nunca se no ha podido lograr DC definitivamente no ha podido lograr y solo Marvel ha podido sí no DC es una moneda al aire o sea puedo ir a verla la voy a ver pero quién sabe o sea quién sabe qué va a pasar una vez que entremos a la sala Marvel al menos tengo idea que me puede sorprender o me va a gustar o sea así a secas o sea tal vez la sorpresa va a ser una grata sorpresa pero pues va a ser muy raro pero puede pasar DC simplemente sí es o me gusta o la odio bueno no la odio pero es como neta digo fuera de tema ahorita que mencionaste a Taika está diciendo bueno qué película había Taika que dije dios por qué estoy viendo a Taika White y te otra vez o sea me caes mal sí exacto y ahorita que me acordé que fue Free Guy y yo así como Free Guy y yo así como ay Taika o sea mira este te respeto como persona pero no salgas en unas películas así de repente por favor pero ya fuera de tema me desvío un poquito ay este pues un último comentario que quieran agregar ya para cerrar el podcast de las siguientes fases Marvel porque creo que ya ya casi dijimos todo Gina no 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 creo que no no me queda mucho más que agregar si no han visto Eternal si no han visto Shang-Chi veanlas no se dejen llevar por críticas porque como bien dijo Edith a veces se nota el sesgo de la gente que deja las críticas así que vayan fórense sus propias opiniones o véanla en Disney Plus como quieran verlas pero pues disfrútenlas y disfrútenlas por lo que son y pues dense chance de abrirse sé que todos queremos nos cuesta embrace que las cosas cambien pero pasaremos para bien así que pues denle la oportunidad sí aceptar el cambio y completamente de acuerdo contigo con las críticas les voy a dejar por ahí ese TikTok que vi porque pues sí o sea como sabemos todas estas evaluaciones cuando son muchas personas que critican la mayoría son hombres la mayoría son hombres blancos o mujeres blancas en la minoría que no es minoría es la mayoría este y eso o sea creo que también lo dijo Brie Larson en un discurso hace algunos años que de hecho hizo un foreshadowing dijo que cuando empezaran a salir películas con más inclusión y más diversidad iban a ser mal reseñadas porque la mayoría de las personas que critican son personas blancas y son hombres blancos entonces que no nos sorprendiéramos que las críticas las iban a odiar y efectivamente se cumple sobre todo con Eternals creo que con Shang-Chi no se notó tanto porque también como dijimos es una película un poquito más este estándar a lo Marvel pero bueno Eternals dio una muy buena excusa para odiarla que es justo que no era tan convencional entre comillas y pues sí o sea busquen personas que critiquen yo trato sobre todo en Instagram de compartirles personas mujeres sobre todo que están haciendo críticas de cine que tienen otro punto de vista de las películas porque es eso es simplemente tener otro punto de vista que no sea la mayoría de puntos de vistas que se les da a la voz y pues ya saben también aquí tienen adicta visual donde también tratamos de de tener un poco ahí el balance así que pues Héctor unas últimas palabras de la última fase bueno de la más reciente fase pues yo nada más que personalmente me sigue dando mucho estrés ir al cine o sea así vacunado y todo y con es estresante como que estás en un lugar cerrado dos tres horas en medio de la gente y las únicas dos películas que he ido a ver han sido Shang-Chi y Eternals o sea así de cariño y confianza ha creado en mí lo que es la marca de Marvel o sea y pues este sí yo sí recomiendo ampliamente este las dos películas Shang-Chi es una película muy que es muy difícil que a alguien no le guste o sea si a alguien no le gusta Shang-Chi yo cuestiono su alma y su corazón incluso aunque aunque odien las películas de Marvel de perdido la primera parte les va a gustar Eternals es una película es un poco más difícil pero sí yo sí la recomiendo que la vean porque tiene muchas cosas de valor excelente excelente pues sí pues ya saben este Shang-Chi está en Disney Plus ya para que la puedan disfrutar sin pago extra ya ponen su Disney aprenden ponen Shang-Chi no hay ningún problema y Eternals ahorita está en los cines efectivamente la verdad es que yo igual fui al cine a verla porque sí tenía un poco no había visto Shang-Chi pero tenía curiosidad de Chloe Zhao y pues dije what the hell la sala se ve vacía así que vámonos y sí la disfruté mucho y pues sí yo creo que también voy a tardar un poquito más en regresar a cines que no es mucho porque en diciembre se estrena Matrix y evidentemente las Wachowskis bueno Lana Wachowskis tiene mi fe absoluta y mi o sea es fe condicional seguimiento incondicional más bien perdón y pues voy a ver Matrix evidentemente yo también las Samuel y las adoro yo defiendo Cloud Atlas con todo frente a todos los haters y las dos secuelas de Matrix también las defiendo pero va a estar disponible en HBO Max así que esto seguro que comprenderá comprenderá no voy a decir o sea Speed Racer tiene mi corazón desde hoy hasta el fin de los tiempos y la verdad es que Sense8 cada vez que recuerdo esa serie me trae una sonrisa así que tengo que ir a ver al cine es parte de mi contrato de amarlas básicamente pero yo parte de mi contrato es ver Spider-Man en el cine porque bueno a ver a ver a ver qué pasa en fin bueno pues ya saben vayan al cine o no vayan al cine espérense también ya va a estar en Disney Plus yo creo que como en dos meses así que no hay problema también aguanten ahí o pues vayan a ver medios alternativos pero recuerden nada más que si bien Adictia Visual promueve medios alternativos también les decimos que cuando salga allá en medios legales así la pongan de fondo nada más para darle el view no la tienen que volver a ver si quieren nada más pónganle play mientras están trabajando o algo y dejen que ahí corra para darle el view así que denle views legales cuando se pueda y cuando no medios alternativos así que bueno pues ya con esto llegamos al final de este bonito podcast donde analizamos a bastante profundidad la verdad dos películas de Marvel nos sorprendieron nos gustaron y nos interesaron por diversas razones espero que les haya gustado el podcast muchísimas gracias Gina y Héctor por venir al programa Gina donde te puede muchas gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público gracias como siempre por tenerme aquí por darme la oportunidad de hablar de pues de estos temas que siempre es divertido hablarlos pueden encontrarme en Twitter como Gina Güemes con dos Is y una S al final y también ese mismo handle pueden buscarme en Instagram si les interesa ver mi cara por alguna razón pero sobre todo estoy activa en Twitter ahorita pues si ven mucho Taylor Swift no se asustan es la temporada Red pero ya después me calmo un poco y si tuiteo sobre Marvel a veces me quejo sobre Star Wars y pues otras personas de Disney Adam Driver Lady Gaga House of Gucci by the way va a salir dentro de ese era ese era mi segundo momento de la semana o sea si no hubiera habido la gran carrera de Luis Javito igual yo he dicho si no hubiera sido por ver que buena carpeta roja no carpeta alfombra alfombra adiós mi Spanish pero sí ahí estamos si me quieren seguir el contenido que tengo para usted excelente muchísimas gracias Gina Héctor muchísimas gracias por venir donde te puede encontrar nuestro público muchas gracias por invitarme ya sabes que aquí estamos para platicar y debatir a mí me pueden encontrar los jueves en Crónicas del Multiverso cuando llega la medianoche próximamente también de vuelta los domingos por ahí después de las 10 de la noche ya no estoy yo los martes ahí les di las llaves del auto a los niños a ver si no me lo estampan pero también tenemos Crónicas del Multiverso los martes a las 9 y media y jueves pasado no tuvimos Crónicas del Multiverso porque estaba enfermito y dije que no el anterior jueves hablamos no sé pero no lo escuchas no fue nada interesante ya me dieron los preliminares no te preocupes todavía no lo escucho pero lo voy a escuchar y este jueves vamos a hablar teníamos programado hablar de Free Guy y The Bad Batch nada más que ya me están diciendo que ya quieren hablar de Eternals así que no estoy seguro de que vamos a hablar una de esas dos así que sintonícelos va a ser una sorpresa es como un tienda sorpresa no sabes que vamos a empezar a decir a ver si me doy una vuelta para cualquiera de los dos para cualquiera de los dos ok perfecto bueno pues muchísimas gracias Héctor Julián García en el chat nos está diciendo hashtag que ya suelte las riendas ay Julián pero bueno dicen que let it go te cantan let it go Héctor pero ya dijo que ya el martes ya la soltó que ya dio las llaves no es fácil como host prestar el carro pues oye da miedo pues costó trabajo ya quieren todo el costillar no qué pasó qué pasó pero bueno ay pues muchísimas gracias y bueno pues ya saben a mí me encuentran en HT IDEA donde hablo de Raylo hablo de Hannibal y hablo del campeón de la Fórmula 1 Luis Hamilton así que por ahí estoy y bueno pues ya saben suscríbanse aquí al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como Julio como Sofía y pues como Julián que ahorita ya llegó y que ya está escribiendo en el chat y que dice que por eso le agrada Héctor sí, sí, sí Héctor es agradable ¿qué podemos decir? así que bueno hashtag Héctor es agradable hashtag Héctor es agradable y bueno pues también ya saben suscríbanse al canal de YouTube donde estamos en estreno los miércoles y pueden ahí estar en el chat conmigo revisando de nuevo Shang-Chi de Ternal si pues me pueden decir su opinión estamos en el estreno a las 9 de la mañana y pues ya luego ya está el programa disponible en todas las demás redes y bueno pues muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana saludos a Juan Pablo Nevado a Jesús Alfredo a Joyce, a Fernando a Jorge Arturo a Jessica a Simena a Uriel y a Taco de Lechuga que son parte del Team Diferidos muchas gracias por escuchar y bueno si quieren más de Adicta Visual ya saben estamos en Facebook y estamos en Instagram con las reseñas de películas y series algún día regresarán los Reels los lives los voy a empezar a hacer en Twitch tenemos muchos lives alineados nada más me tengo que hacer el tiempo de organizarlos pero viene un especial de ER que ya está en HBO viene un especial de Dexter que ya inició la nueva temporada este entonces vamos a hablar así rápidamente de Dexter de las anteriores temporadas y luego en enero vamos a tener ya un programa formal de Dexter y va a ser otras tengo otros temas por ahí así que estén al pendiente porque los lives van a ser en Twitch y luego resuelvo cómo subirlos a Instagram que no me está dejando entonces déjenme ver ahí qué hago pero bueno vamos a estar en Twitch en los lives porque el buen Julián dice que necesito acumular días y yo le hago caso a Julián porque es un gran fan de Adicta Visual desde hace mucho tiempo dice que Julián dice que estuvo desde el inicio pero estaba solo de vigilante muchas gracias Julián por estar como Batman vigilando desde las alturas y bueno dice algo de afiliado Julián ya sabes tengo que averiguar todo eso de Twitch no lo sé luego ahí me explicas qué es eso pero bueno y bueno pues la próxima semana probablemente lo más seguro sinceramente es que hablemos del sol de México y yo creo que Héctor va a estar por aquí yo creo tal vez ya estoy preparado ya tengo ya tengo todo listo ya tengo la camisa esa garigoleada excelente excelente muy bien entonces probablemente vamos a estar hablando de Luis Miguel déjame encuentro a alguien más Héctor porque si no encontramos a otra persona vamos a tener un problema entonces ok si no encontramos a otra persona va a tener que hacer un live lo siento mucho pero creo que de perder una persona más es posible que pueda conseguir perfecto pues vamos viendo tal vez pues vamos viendo y pues probablemente hablaremos de Luis Miguel de las tres temporadas porque ya se estrenó la temporada tres que fue la temporada final así que pues estén ahí al pendiente bueno pues que tengan una muy linda semana síganse cuidando mucho no bajen la guardia sigan usando cubrebocas y que pasen una linda noche así que muchas gracias por escuchar gracias Gina gracias Héctor cuídense mucho bye bye gracias gracias bye 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 Gracias por ver el video.